Ya ustedes me van dando sus claves por interno y con eso podemos trabajar un poco más rápido. Me dice acá. Al iniciarse el periodo de dominación sobre las indias, se generaron diferentes propuestas sobre la esencia de los indígenas. Punto suspensivo porque está pidiendo el autor. Defendió la presencia de Dios a través del alma en los indígenas y por lo tanto la condición de humanos que tenían y con las que debían ser tratados. Denunciando el abuso cometido por los oncomenderos sobre ellos. Por ahí estoy viendo un chat. De frente ya me están respondiendo. Voy a repetir, no necesariamente le estoy pidiendo que hagan pública su respuesta. Sería mejor que me la terminen mandando a mí, en privado al chat. Si vas a hacer algún comentario público, hazlo, no hay problema, no te estoy restringiendo. Pero lo digo para poder ver las claves y que otros no se las copian. Entonces, vamos a ubicarnos con respecto a la situación de la pregunta. A ver, recuerden que el proceso de invasión española a América está ligado a varios factores. Un primer factor, y eso lo conocemos, es la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente. ¿Por qué? Porque la caída de Constantinople, en 1453, va a terminar arruinando la ruta del Mediterráneo Oriental para poder tener contacto con los asiáticos, tanto la ruta de la Seda como las especies. Recuerden que producto de ello, y los comerciantes italianos, muchos de ellos se van a la quiebra, y se comienza a buscar rutas alternativas, siendo solamente dos reinos los grandes beneficiados. Eso es el llamado beneficio ibérico, Portugal y España. ¿Por qué no Francia? Porque en Inglaterra, recuerden que esos reinos habían salido de la guerra a los 100 años y tenían problemas económicos los franceses, políticos los ingleses en su interior. Así que Portugal y España, con mayor estabilidad política, y por su posición geográfica, van a terminar siendo los grandes beneficiados del momento. Portugal, no se olviden, va a terminar bordeando progresivamente la costa africana para poder llegar a la India. Y recuerden que se demoran mucho por los recursos que van saqueando en sus costas. Oro, diamantes, marfil de los elefantes y población africana que es tomada como esclava y vendida precisamente en el territorio europeo. Pero por otro lado, no olviden ustedes que España, después de resolver sus problemas políticos, que van a ser dos, uno, la unión política de Castilla y Aragón, a través del matrimonio de Isabel y Fernando, y segundo, derrotar a los musulmanes, al último reino musulmán, que era el reino de Granada, logrando por fin ponerle culminación a la guerra de la reconquista. Recuerden que España entra a la competencia comercial. Y en esa competencia comercial es que se va a terminar utilizando la propuesta de Colón de que la Tierra es esférica. Pero eso está muy atrás en comparación a la pregunta que se está planteando en la 1. Es que no está muy atrás, porque el otro elemento importantísimo para el proceso de la expansión española y los descubrimientos del siglo XV es la influencia del humanismo. El humanismo, el humanismo que había terminado planteando el uso de la razón, dejar de lado las propuestas religiosas, las supersticiones y demás, también viene teniendo una idea por maravillarse por la naturaleza, por el afán de descubrir, por el afán del conocimiento. Y esto va a terminar siendo muy importante, porque habría que tomar en cuenta cuál es la visión que terminan teniendo los españoles con respecto a esta población que recién viene conociendo. Cristóbal Colón, ya Cristóbal Colón, cuando llega a América, termina considerando que los indios son humanos, pero no termina siendo una diferencia entre los indios, ni en jerarquías sociales, ni en diferencia entre etnias o entre pueblos. Considera que todos los indios son iguales y terminan siendo prácticamente un, digamos, animalitos más del paisaje que él terminaba encontrando. O sea, no los terminaba con si entre ellos los indígenas son iguales, pero la relación entre el indio y el español, el europeo, terminaba siendo una condición de inferioridad. Pero, repito, había un tema específico. La gran pregunta que se comienzan a hacer durante este periodo de los sacerdotes y los intelectuales es si el indio es o no es humano. Y es ahí donde viene un fuerte debate que se va a terminar produciendo entre dos sacerdotes e intelectuales destacados. Uno está en la alternativa D, que es Gines de Sepúlveda, y luego termina estando en la alternativa D de Dedo, que termina siendo Bartolomé de Las Casas. Ellos son los, digamos, los personajes principales de esta discusión. Recuerden, ya recuerden que Gines de Sepúlveda consideraba que los indígenas no tienen alma. Y la condición de ser humano es precisamente la posesión de la presencia de Dios en nuestro interior a través del alma. Entonces, si para Gines de Sepúlveda los indígenas no tienen alma, no son humanos. No son humanos. Y por lo tanto, van a terminar teniendo una serie de derechos bastante limitados. En cambio, Bartolomé de Las Casas consideraba que los indígenas sí tienen alma. Y por lo tanto, son humanos. Y por lo tanto, merecen ser evangelizados. Y es ahí donde viene este punto también. Recuerden que eso tampoco es tan nuevo. Pero recuerden, ya recuerden, que en el caso peruano, por ejemplo, los primeros españoles que van a terminar llegando producto de la invasión no van a recibir tierras en propiedad. Recuerden que lo que ellos van a terminar recibiendo como recompensa por su participación en la lucha o en el proceso de invasión es algo llamado con el nombre de las encomiendas. Y recuerden que una encomienda terminaba siendo un pueblo indígena, un pueblo indígena que era entregado a un español. El pueblo es la encomienda, el español es el encomendero. Este encomendero ya tiene que proteger, educar, bajo ideas occidentales y evangelizar, bajo el cristianismo, a los indígenas. Y los indígenas que iban a seguir haciendo su vida normal, como siempre la habían hecho, estaban obligados a pagarle un tributo, el tributo indígena, al encomendero. No se olviden que los beneficios o el beneficio obtenido por el encomendero era el tributo. El inconveniente estaba, ya el inconveniente estaba en que Bartolomé de las Casas va a terminar denunciando, ya denunciando, va a terminar denunciando que no termina siendo, ya no termina siendo el trato por parte de los indígenas o por parte de los españoles adecuados de los indígenas. Que la evangelización no se viene, no se viene poniendo como una prioridad, sino que existe un fuerte abuso en su contra. Cuando Bartolomé de las Casas termina denunciando ello, no lo denuncia ante el rey, lo denuncia ante Roma, lo denuncia ante el papado. Y cuando el papado asuma las palabras de Bartolomé de las Casas, pues la iglesia le va a terminar diciendo al rey de España, ya le va a mencionar. Recuerden ustedes, ya recuerden ustedes, que si Cristóbal Colón terminó llegando a América, no termina siendo producto de los avances científicos como la caravela, el astrolabio, ya, ni por ejemplo los portulanos o cosas por el estilo, no. Si Cristóbal Colón llegó a América, terminó siendo por la divina providencia, terminó siendo por Dios, ya. Dios guió a Cristóbal Colón para poder llegar a América. ¿Por qué? Porque Dios tiene un objetivo, la evangelización universal, que todos sus hijos terminen siendo cristianizados. Y si ustedes, los españoles que están bajo tu mando rey, no pueden terminar cumpliendo esa función, entonces retírense de América y déjenos a nosotros la iglesia, el control del territorio americano. Bueno, evidentemente el rey no es tonto, ya, evidentemente el rey no es tonto. Sabía de que había muchísimos intereses de España, de diferentes reinos, e inclusive de la iglesia, por terminar teniendo el control de una inmensa cantidad de territorios, de una gran cantidad de población y de los recursos que estos significaban en el continente americano. Por eso es que, ya, por eso es que, ante la denuncia de Bartolomé de las Casas, ante la presión de la iglesia católica desde Roma, el rey termina estableciendo un documento, ya, y ese documento termina siendo las denominadas leyes nuevas de Indias, que en el año de 1542 van a terminar estableciendo la eliminación de las gobernaciones, ya, la creación de los virreinatos, la eliminación de la perpetuidad de las encomiendas y que los indios terminaban siendo considerados como humanos, lo que implicaba que no podían ser esclavizados, lo que además implicaba que los indios terminaban siendo protegidos del rey, ya, protegidos del rey, y por lo tanto, al ser protegidos del rey, ya, si había algún tipo de abuso en su contra, ellos podían denunciarlo ante la real audiencia de Lima. Eso es lo que termina dando pie durante este periodo. Muchos de ustedes deben recordar, espero, que producto de estas leyes nuevas de Indias, no se creó automáticamente el virreinato, porque el primer virrey fue asesinado, porque los encomenderos sintieron de que sus derechos estaban siendo vulnerados, pisoteados y por eso se rebelaron con Gonzalo Pizarro a la cabeza. Pero ese ahí es otro cantar, estamos recordando solamente un poco de contexto. Entonces, vuelvo a la pregunta, dice, Al iniciarse el periodo denominado, la denominación sobre las Indias, se generaron diferentes propuestas sobre la esencia de los indígenas. Dije, dos, ¿tiene o no tiene alma? ¿Ya? Entonces, ¿es o no es humano? ¿Ya? Tal persona defendió la presencia de Dios a través del alma en los indígenas. La respuesta ya te la di hace rato. ¿Ya? Y por tanto, las condiciones de humanos que tenían y con las que debían ser tratados. Es decir, ya no más el abuso de los encomenderos. ¿Ya? De esa manera, la respuesta termina siendo la de dedo, Bartolomé en las casas, que hace rato ya me había terminado respondiendo Jennifer Ruiz. ¿Ya? Así que Jennifer Ruiz tiene carita feliz. ¿Ya? Así, tipo Richard Swing. Ahora, vuelvo a repetir, los demás también participen, pongan sus claves, tienes alguna pregunta, lánzala. ¿Ya? Lánzala. O la pones por escrito, o terminas en tu micro y me terminas diciendo. Con gusto, hasta donde sepa, yo puedo terminar respondiendo. Vámonos a la pregunta número dos. Vamos a la pregunta número dos. A ver, dice, una de las medidas más importantes del virrey Francisco de Toledo, fue la generalización del sistema de reducción de los indios, donde su objetivo político fue. Su objetivo político fue. Ya, entonces vamos a poner nuevamente el contexto. La pregunta número tres también es sobre Toledo. Y dice, la visita general realizada por el virrey Toledo tenía como uno de sus objetivos. Entonces, recuerden los tres. El virrey nato, formalmente, ya, formalmente van a ser cuando se establecen las leyes nuevas de India de 1542. Pero recuerden que el primer virrey es asesinado y nunca ha terminado gobernando. ¿Ya? Si bien, ya, si bien el virrey nato comienza en 1542, la figura más destacada de inicios del virrey nato peruano termina siendo Francisco de Toledo. ¿Ya? Él va a ser el quinto virrey del Perú y va a gobernar entre 1569 y 1581. 12 años. 12 años. Se le considera al virrey Toledo como el organizador del virrey nato peruano en favor de España. Y las medidas que él termina estableciendo van a terminar siendo las que organizan o las que mantienen la organización virrey nato durante casi 150 años. Recién van a terminar sufriendo algunos cambios en su estructura con las reformas borbónicas del siglo XVIII. Pero se organizó, repito, el virrey nato en base a lo que Toledo terminó haciendo. Claro, algunos ajustes y algunos pequeños cambios, pero lo que hace Toledo es la base del sistema de la organización. ¿Para qué viene Toledo? ¿Ya? ¿Para qué viene Toledo? Entonces, comencemos desde ahí. A ver, ¿Ya? La corona española, lo primero que terminaba buscando era incrementar la producción de plata del virrey nato del Perú. ¿Ya? No se olviden que desde hace algunos años antes de la llegada de Toledo, se comienza a explotar el Cerro Rico, así se llamaba. El Cerro Rico se terminaba encontrando en la región minera de Potosí. ¿Ya? Y literalmente, ya literalmente de la superficie del Cerro Rico se terminaba encontrando plata pura. Esa terminaba siendo fundida, convertida en lingotes o en monedas, y terminaba siendo enviada en gran cantidad hacia España. Que no se olviden, ya no se olviden por la producción minera, la corona española cobra el 20% solamente porque está dentro de sus dominios, el quinto real. De tal manera que la corona española se va a terminar haciendo muy rica, muy rica. Pero, ya pero, la producción de plata en los últimos años ya no está siendo tan eficiente. ¿A qué me refiero? Se puede sacar muchos minerales y se puede terminar sacando plata. El inconveniente estaba en que el metal que salía ya no era plata pura, sino que, como me gusta llamarlo, era mineral pateado. Era plata, cobre, zinc, estaño, plomo, hierro, etcétera. Eran varios metales juntos. Entonces, ¿cómo hacer para terminar purificando la plata? Para poder separarla de los otros metales y terminar teniendo plata de buena calidad. Esa terminaba siendo la tarea que Toledo debía establecer. Cuando Toledo llega, ya cuando Toledo llega, va a terminar aplicando una técnica que se venía utilizando en Europa, pero que también se había comenzado a trabajar acá, que era el sistema de la amalgama por mercurio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El mercurio, ya el mercurio termina siendo un metal líquido, ya que si le elevas a altas temperaturas, no se olviden, va a terminar separando los metales por peso atómico. Y con ello se podría obtener plata pura. Toledo, lo primero que va a terminar haciendo es buscar, ya un centro minero en el Perú, que tenga grandes cantidades de mercurio, y lo terminan encontrando en Huancabelica. Por eso, no se olviden, ya, que las principales actividades económicas durante el virreinato, o la principal actividad económica del virreinato, promovida por el Estado, es la minería. Y que hay dos grandes centros mineros, Potosí en el Alto Perú o Bolivia, donde se extrae plata, y Huancabelica o Castro Virreina, en el territorio peruano, donde se trae mercurio o azogue, para poder hacer la purificación. Ahora, no era suficiente tener la mina de plata y la mina de mercurio, porque recuerden que lo primero que necesito es sacar grandes cantidades de metal para poder purificarlos, y para eso necesito una gran cantidad de mano de obra. Segunda tarea importante del virrey Toledo, organizar la mano de obra indígena. ¿Cuál había sido el inconveniente? Recuerden que con la llegada de los españoles, va a haber una gran cantidad de muertes. Muertes ligadas, por ejemplo, al proceso mismo de la invasión. Muertes producto de la resistencia indígena contra la invasión española. Pero sobre todo, muertes por el tema de las enfermedades. Recuerden que mucha de la población, no solamente había disminuido en cantidad, sino que se habían dispersado. Y por lo tanto, el cobro de los tributos terminaba siendo muy, muy dificultoso. Lo que va a terminar haciendo el virrey Toledo, no se olviden, es terminar estableciendo el sistema de las reducciones. ¿Ya? ¿Qué hace Toledo? A los pueblos que estaban dispersos, los va a terminar concentrando en un solo lugar. ¿Ya? No estoy diciendo que el pueblo, la población de Piura y de Tumbes van a ser traídos a Lima. No, 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 no. Sino que me estoy refiriendo que las zonas que se encontraban, pongamos así, en la zona de Tumbes, en los alrededores, van a terminar siendo concentrados en un solo espacio. Como los concentran en un solo espacio, como los reducen en un solo territorio, van a ser llamados con el nombre de las reducciones. Y al tener esta reducción, esta concentración de población indígena, ¿esto cómo ayudaba al virrey Toledo? desde el punto de vista económico, yo tengo una disposición de mano de obra, ¿ya? Para poderlos llevar a trabajar a donde yo quiera. Así que de esa manera, el virrey Toledo va a terminar reestableciendo la mita. La mita de la época inca, en donde el pueblo trabajaba para el Estado, en forma de tributo, pues se va a terminar haciendo de la misma manera durante la época del virrey Toledo. Pero recuerden que la mita era solo, durante la época de Toledo, de un tipo. Era la mita minera, solo para trabajar en las mitas. Punto número dos. Punto número dos. Además de la mita minera, lo que facilitaba el sistema de las reducciones era la facilidad del cobro del tributo indígena. Recuerden, ya recuerden que antes el tributo se terminaba pagando o con productos o con trabajo, pero ahora el tributo va a ser cobrado en dinero. Ese es otro de los aportes del virrey Toledo, ¿ya? Termina siendo la monetización del cobro del tributo. El tributo se paga en metálico. Entonces, ¿cómo tenía un indígena dinero para poder pagar tributo? Cuando el indígena era llevado a la mitad a trabajar, pues al indígena se le pagaba. Pero, ¿por qué decir un tributo indígena? Por una cuestión simple. Si no se le paga, entonces estaría siendo tratado como esclavo. Y de acuerdo a las leyes nuevas de Indias, por el reclamo de Bartolomé de las Casas, el indio es humano y, por lo tanto, tiene que recibir una compensación por su trabajo. Si no, sería esclavitud. Así que le terminaban pagando una suma y un porcentaje de suma iba precisamente a pasar como tributo indígena. La otra parte de la suma era para qué? Para que el indio pueda comprar cosas. ¿Ya? Comprar cosas. ¿Cuál es la importancia, por lo tanto, del cobro, del pago por el trabajo y del cobro y tributo en dinero? Que el indio es insertado al mercado porque el indio puede comprar y vender cosas porque ahora ya termina utilizando la moneda que no se había utilizado antes en el Tawantinsuyo. Otro dato que termina siendo importante. Recuerden que todos estos pueblitos que estaban dispersos venían teniendo sus líderes locales que terminan siendo los curacas. Los curacas. Pero cuando se termina haciendo las reducciones, ya las reducciones, cada pueblo viene con su curaca. ¿Ya? Con su curaca. Pero tomen en cuenta que ahora, ya ahora el gobierno no le va a dar poder a cada uno de estos curacas, sino que va a terminar existiendo uno en particular. Recuerden que todos estos curacas van a terminar teniendo un líder, pero este está bajo el mando de un español. Y ese español termina siendo ¿quién? Termina siendo el que dirige las provincias, conocidos con el nombre de los corregi, los corregidores. Así que recuerden, un conjunto de reducciones, más algunas ciudades de españoles, terminaban formando una provincia, y esa provincia era dirigida por el corregidor, que es la autoridad que está bajo el, en el mando territorial y político, ya de político, ligado a la corona española, que también se va a terminar consolidando con el virrey Toledo. Otras cuestiones más, ya otras cuestiones más, no te olvides. Toledo, cuando va a terminar llegando, tiene otras misiones, acabar con la resistencia inca, con las rebeliones indígenas de ese momento. Recuerden que cuando llega a Toledo, termina falleciendo Titucusi Yupanqui, ya uno de los incas de Vilcabamba, y se acusan a los sacerdotes de haberlo asesinado, y se terminan matando a muchos de ellos. Tupac Amaru I, ya decide ya no terminar teniendo una política de puertas abiertas con los españoles, por la evangelización que se había hecho, sino de cerrarse con ellos, incluso de terminar reiniciando acciones armadas. ¿Qué pasó? El virrey Toledo manda a un comerciante como emisario del virrey para poder llegar a un acuerdo, ya con Tupac Amaru, y que desista de las acciones armadas. Pero Tupac Amaru y su gente mataron al representante del virrey Toledo, y producto del virrey Toledo, decidió capturar a Tupac Amaru, traerlo al Cusco, decapitarlo, descuartizarlo, frente a los líderes indígenas de diferentes provincias, poniéndole fin a la rebelión de Tupac Amaru I. No se olviden, otra cosa más, Toledo va a terminar haciendo una visita general, que es lo que está en la pregunta número 3. Y la visita general no era más que un censo, que se va a terminar haciendo en buena parte del virrey Nato, sobre todo en el sur, entre el Cusco, en la zona de Puno, en la zona de Moquegua. Cuando hace esta visita general, lo que va a terminar haciendo Toledo es ver la cantidad de muertos que se han tenido, la cantidad de producción agrícola, de ganado, pero sobre todo, o además, va a terminar preguntando sobre la historia de los pueblos, la visión que vienen teniendo de la historia cada uno de estos pueblos indígenas. Se va a terminar teniendo, se va a terminar teniendo la versión de la historia, ya no solamente de los incas del Cusco, sino que también se va a terminar teniendo la visión de la historia sobre los diferentes pueblos. Uno de los puntos que quiere observar Toledo es este. En Europa, se viene criticando que el dominio español sobre el Tawantinsuyo es ilegal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley europea, ya el rey, ya el rey, solo puede ser asesinado en guerra por cualquier una, por cualquier persona común. Pero si es que el rey es tomado prisionero, solo puede ser asesinado por una persona de su misma condición que es otro rey. Y lo que se venía criticando es que el rey, el Inca Tahualpa, fue asesinado por parte del gobernador Francisco Pizarro, alguien de menor condición social y política, ¿ya? Entonces se venía declarando de que esta invasión era ilegal y que por lo tanto otros reinos también podían ingresar a la región americana. ¿Qué es lo que hace el virrey Toledo? A través de la gente que estaba con él, que muchos de ellos son intelectuales muy renombrados como José Acosta o Polo Dondegardo, van a terminar, ya van a terminar recogiendo información y haciendo crónicas. A esta se le conoce con el nombre de las crónicas toledanas. Y las crónicas toledanas, entre otras cosas, van a terminar, repito, recogiendo la idea del trabajo como tributo para el Estado de la mitad que Toledo restablece, pero también van a terminar contando una nueva versión de la historia. ¿Cuál es esta versión? Que los españoles no tienen un dominio ilegal sobre el Tahuantinsuyo porque los españoles nunca mataron a ningún rey. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rey del Perú o el rey del Tahuantinsuyo era Huáscar, que había sido proclamado mortal en la región del Cusco. Y ese hermano Tahuantinsuyo terminó siendo un tirano, alguien que terminó declarando la guerra a su hermano y llegando al gobierno mediante un golpe de Estado y manteniéndose por la fuerza. Entonces, los españoles no solamente, ya no solamente terminaron restituyendo el orden, sino que fueron respaldados y reconocidos por parte de la familia del rey que terminaron siendo Huáscar. Y es una de las tantas cosas que va a ser otro punto importante del virrey Toledo termina siendo que Toledo es un hombre de su época. Eso no hay que olvidarlo. El rey de España de aquel entonces era el rey Felipe II. Y Felipe II es el principal aliado de la Iglesia Católica en el proceso llamado como la Contrarreforma. Así como la Contrarreforma en Europa terminó estableciendo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para terminar juzgando a los herejes, es decir, para perseguir a los que se desvían de la pureza de la fe católica y evitar precisamente la difusión del protestantismo, lo mismo se va a terminar haciendo dentro del territorio del Perú. Entonces, tomando en cuenta todos esos datos, hemos hecho un resumen rápido del virrey Toledo, acá se está poniendo algunas preguntas. Dice, una de las medidas más importantes del virrey Francisco de Toledo fue la generalización del sistema de las reducciones y a través de las mismas, donde su objetivo político, ¿ya? Político. Terminó siendo ¿cuál? a eliminar el poder de los corregidores y a reemplazarlos con los intendentes. Falso, porque Toledo recién va a terminar creando el sistema de corregimientos. ¿Cuándo es que se eliminan los corregimientos? Dándole paso a las intendencias reformas borbónicas siglo XVIII después de la rebelión de Tupac Amaro, muchísimo tiempo más adelante. B, subordinar el poder de los curacas al domino español. Los curacas ya no van a ser gobernantes autónomos de diferentes provincias, sino que, al ser todos concentrados en las reducciones, era mucho más fácil someterlos al poder español ligado al mando de los corregidores. Quién es el juez en primera instancia, quién es el que cobra los tributos y que va a terminar haciendo algo que era ilegal, pero que era una práctica real, que era el tema del reparto de las mercancías. el sistema de reparto que lo tendremos que ver más adelante. Entonces, la B sí es político porque está eliminando o reduciendo el poder de los curacas. C, anular el crecimiento de la influencia protestante sobre América. Bueno, si me dijeran religioso, sí, pero aún así, me dice, anular el crecimiento de la influencia protestante. Mira, los españoles, recuerden, ya venían siendo los grandes salidos de la iglesia católica y no se terminó permitiendo el avance del protestantismo. No estoy diciendo que no lo hubieran. Habían judíos, habían musulmanes, habían protestantes, pero todos convertidos al catolicismo y calladitos porque si no, iban a terminar siendo llevados a la Inquisición y hasta asesinados como varios lo van a hacer, sobre todo contra judíos. Pero no era un tema político, era un tema más religioso, pero tampoco es que hay un avance, un crecimiento incesante de asegurar el fortalecimiento del poder de los curacas. Al contrario, la idea no era fortalecerlos, era debilitarlos. En los primeros años la cuestión es muy especial. Vamos a esperar que lo recuerden. Recuerden que al principio, ya que al principio, sabiéndose los españoles que eran pocos, que eran pocos, primero hay un cambio, el tema de la evangelización. ¿Cómo hacer la evangelización? Los dominicos consideraban que los indígenas terminaban siendo idólatras naturales, o sea, terminaban adorando dioses diferentes a Yahvé o Jehová, pero no porque ellos fueran malos, no porque rechazan al cristianismo simplemente que no lo conocían. Entonces, la idea era hacerles conocer, hacerles comprender y hacerles aceptar el cristianismo. Esa terminaba siendo su propuesta. Pero, ya, pero, lo que hay que tomar también muy en cuenta, ya, muy en cuenta, es que, como esto no terminó funcionando, porque hubieron las protestas por el tema del taquioncó y todo lo demás, pues luego ya se va a comenzar a imponer unas medidas más fuertes como la extirpación de idolatriz, ¿verdad? Por otro lado, ya, por otro lado, siendo los españoles pocos, ellos van a terminar haciendo alianzas importantes con dos, ya, con dos tipos de funcionarios en el territorio de lo que ahora era el Perú. El primer funcionario terminaba siendo el quipu camayoc, porque el quipu camayoc es el que conoce la información de población, de censos, de tributos. Entonces necesito su información, su data, para poder saber cómo terminar administrando el territorio. Y el otro eran los curacas, porque la gente no se mueve si es que el curaca no termina mandando. Entonces, los curacas seguían siendo parte importante y por eso van a ser parte de la llamada nobleza indígena, pero supeditados al poder de los españoles, como por ejemplo los corregidores. Entonces, no se fortalece, al principio se busca una alianza con ellos. Lo que quiso Toledo era eliminarlos, ¿ya? Era eliminarlos, fundando un sistema urbano, ciudades, donde hubiera un alcalde, pero se dio cuenta que eso no funcionaba. Así que, que sigan los curacas, nada más. Así que, la idea era subordinar, su objetivo, dice ahí, su objetivo, no es lo que logra, su objetivo era subordinar, limitar al curaca, eliminarlo, si se puede, pero la idea era, por lo tanto, manejarlo en favor de la corona española, que es lo que está en la pregunta, o en la alternativa B de la pregunta 2. ¿Ya? Con lo que les he dicho, a ver, quiero leerte, o quiero escucharte, ¿qué me responden sobre la pregunta 3 con respecto a la visita general? O sea, que la visita general realizada por el Virrey Toledo tenía como uno de sus objetivos. Ya te he terminado dando ya las, las alternativas. A ver, veo una respuesta, ¿dónde están los demás? Ya yo veo 16 personas en sala, ya dos. A ver, me están poniendo Omar, y ahí me están dando sus respuestas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Alisson? ¿Dónde está Paola? ¿Dónde está Daniel García? ¿Dónde está Jaro Hernández? ¿Dónde estás? Y Nostroza, ¿dónde está? No te escucho, tú siempre me saludas, ¿ya? Ahora, quiero ver tus respuestas. ¿Dónde está Járate? ¿Dónde está Zayri? Yo sé que estás llorando porque Alianza va a descender, pero eso es mañana todavía, ¿ya? ¿Dónde estás, este, Xiomar? ¿Dónde está Fabricio? ¿Dónde está Jennifer? Así que, a ver, Arián, también te quiero leer, a ver, ¿dónde están ustedes? ¿Están vivos o no están vivos? A ver, han dado dos respuestas, dice, la visita general realizada por el virrito Ledo tenía como uno de sus objetivos, ¿ya? Dice, a ver, investigar objetivamente la historia de los ingas. Objetivamente, no. Ellos venían con un perfil, ¿ya? El perfil que terminaba siendo, hay que demostrar, hay que demostrar, que la invasión sobre el Tahuantinsuyo no ha sido ilegal, hay que legalizarla, hay que limpiarla, así que, por lo tanto, Atahualpe es un tirano y nosotros fuimos la buena de la película, ¿ya? Entonces, no fue tan objetivo, ¿ya? Fue más subjetivo. Dice, B, proteger a los indígenas de la explotación colonial. No tanto, ¿ya? No tanto, al contrario, o sea, yo no estoy diciendo que venga Toledo a matarlos, ¿ya? Porque los tienes que organizar y los tienes que mantener vivos, es necesario porque son mano de obra, ¿ya? Mano de obra necesaria para terminar dinamizando la economía interna, pero la visita no era para eso, ¿ya? Dice, conocer y aprovechar los recursos coloniales y, B, aplastar fácilmente la resistencia de Vilcabamba. Mira, más está por la C. Repito, ¿qué cosa es la visita? Es un censo, entonces, por lo tanto, lo que yo voy a terminar conociendo es cantidad de población, voy a terminar conociendo tierras agrícolas, ganado, cómo es que han terminado cultivando en el pasado, cuáles eran las actividades económicas, la forma de trabajo que venían teniendo y en base a toda esa información terminar llevando a la práctica ya un sistema de organización laboral, de organización territorial y demás. Entonces, la mejor termina siendo conocer y aprovechar los recursos coloniales, o sea, los recursos que se habían utilizado en el Caguantinsuyo por la población indígena y que ahora terminan siendo favorables al gobierno colonial. ¿Ya? No se olviden ustedes. A ver, eso termina siendo la clave en la alternativa 3 es la C. Ya me habían respondido dos correctamente, alguien más habló, Jennifer Ruiz me terminaba planteando la D de dedo. No tanto, porque, repito, la visita es el censo. Entre las acciones de Rito Lea es acabar con la restencia de Vilcabamba, pero con respecto a la visita en general era conocer la población, los recursos y ver cómo explotarlos. Así que la mejor clave termina siendo la C de casa. Pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 4. Me dice acá. Ya me dice acá. A ver. Establezca la medida correcta respecto a la economía virreinal. ¿Ya? Ya. A ver. Estaban poniendo varias alternativas. Ya varias alternativas. La 5 también termina siendo una cuestión parecida. Entonces, en la 4 me dicen dio usted la correcta y en la 6 me dice dio usted el enunciado incorrecto. ¿Ya? Entonces, en la primera tenemos que decir la verdadera y no tenemos que decir la falsa. Me volví medio azul. Sale acá. A ver. Dice, la principal actividad económica, ¿Ya? Económica promovida por el gobierno fue la agricultura. Te lo dije hace un rato, ¿Ya? La principal actividad económica promovida por el gobierno virreinal termina siendo la minería. ¿Ya? La minería. No estoy diciendo que la agricultura va a terminar siendo dejada de lado. Con respecto a la agricultura, recordemos algunos datos. Primero, recuerden que cuando ya se establece el virreinato peruano, la corona española viene teniendo la necesidad de traer funcionarios experimentados que terminen organizando política y administrativamente el virreinato. Y para poder atraerlos hacia América, es decir, dejar España, dejar el desarrollo urbano español, un sistema que ya conocen, su familia, etcétera, para poder atraerlos se les va a terminar ofreciendo muchos beneficios. Por ejemplo, si tú eras conde, venías acá y eras duques. Si tú terminabas teniendo un salario de 3.000 pesos, venías acá y ganabas 6.000. Si tú terminabas siendo dueño de 150 hectáreas de tierras, venías acá y te dan 1.000 hectáreas. ¿Ya? Ese es el punto. La corona española comienza a ofrecer tierras en propiedad. ¿Ya? Termina siendo uno de los puntos específicos, específicos, que se va a terminar realizando durante este durante este periodo. ¿Ya? Un dato, es el primer dato, El segundo dato importante, el segundo dato importante con respecto a la agricultura es que cuando se dan las tierras en propiedad, la corona española lo hace mediante un mecanismo llamado como la merced real. La merced real terminaba siendo el documento por el cual España te terminaba dando tierras en propiedad privada. La corona te daba tierras en propiedad privada. Ahora, recuerden que hay una segunda forma, que fue pregunta de examen de admisión hace tiempo atrás. Habían españoles que no recibieron tierras en propiedad, pero como los españoles eran pocos, ellos terminaron haciéndose de la posesión de la tierra. O sea, por ejemplo, ellos terminaban agarrando, digamos, una zona, una zona y terminaban diciendo, bueno, estas tierras son mías y los indígenas han usado a trabajar para mí y yo termino ejerciendo la autoridad como si fuera representante de la corona española. Tiempo después venía una visita, un censo y le decían a esta persona, demuéstreme usted, deme su merced real y deme el documento donde dicen que usted es el dueño de la tierra. Entonces, le decían, no puedo darte el documento porque no lo tengo, porque nunca me lo dieron. Entonces, la corona, lo que tenía que hacer era quitarle las tierras, quitarle la posesión del territorio que tenía. Pero la corona se dio cuenta que si votaba a todos esos españoles se iba a terminar quedando sin gente que los apoye. Por eso, lo único que hacían era cobrarle una multa y entregarle a cambio la propiedad sobre la tierra. Esa multa por propiedad se llamaba composición. Así que era una segunda forma de tener propiedad sobre la tierra. Merced real, un título, o terminaba siendo el pago de una multa llamada composición para asegurarte la propiedad de un terreno. ¿Para qué se usaban las tierras? Las tierras podían ser utilizadas para diferentes actividades, pero principalmente eran para dos. Para la agricultura, si eran para la agricultura eran llamadas haciendas, o ganadería, si eran ganaderías eran llamadas estancias. Habían otros negocios, pero esos eran los principales. Y por otro lado está el tema de la mano de obra. No se olviden ustedes, en el caso de la sierra, la principal mano de obra va a terminar siendo indígena. En el caso de la costa, sobre todo en la costa norte, donde mucha gente murió por el tema de las enfermedades que trajeron los españoles, se va a comenzar a traer mucha población negra. Así que la principal mano de obra en la costa va a terminar siendo población de procedencia africana que vienen con la condición de esclavos. No se olviden de eso. Cuando se quisieron adaptar los africanos o los negros a trabajar en la sierra, el soroche no era con ellos, la altura no era con ellos. Así que se hizo esa división. Indios a la sierra, negros a la costa. Que era parte de otro tema que es la segregación que logremos más adelante en las preguntas de corte social. Entonces, como en la primera pregunta o en la pregunta cuatro me están pidiendo lo correcto, la principal actividad económica promovida por el gobierno fue la agricultura. NEL. No fue. No fue. Te estoy dando otros datos extras. B. América podría tener como comercio con cualquier otro reino europeo. Falso. Ya falso. Recuerden que la principal característica de la actividad comercial entre España y América era el monopolio. En eso se basa el poder de España, en el monopolio comercial sobre América. América solo puede comprar legalmente productos españoles. Y siempre digo eso. ¿Por qué? Ya porque la distribución de los productos españoles hacia América también terminaba siendo muy lenta. O sea, España no venía teniendo la capacidad de producir todo lo que América terminaba necesitando. De tal manera que eso terminó generando dos consecuencias. Primero, ya primero, que en la misma América se comiencen a abrir negocios. Se supone que en otros solamente van a ser consumidores de productos españoles. Como por España no nos podía proveer de todo, en América comenzaron a surgir negocios propios como los obrajes donde se producía ropa que América, que España no podía terminar vendiendo. Ese es un caso. Lo otro, como España vendía productos a América, muchos de los productos se demoraban demasiado y por la travesía que tenían que hacer para llegar a América y por los tributos que tenían que pagar los productos eran caros. De tal manera de que en muchas regiones se terminaban metiendo productos vía contrabando, es decir, productos que no eran registrados y que no terminaban pagando impuestos. ¿Quiénes eran los que más contrabando metían? Además de los españoles que buscaban evadir los impuestos, también hay otros reinos y el reino que más productos de contrabando metía era Portugal. Portugal tenía una ventaja, la ventaja es que ellos tenían sus dominios en la zona de Brasil, así que desde el Brasil podían meter productos al territorio americano. No solamente está el caso del Brasil, sino que también habría que tomar en cuenta el caso de Inglaterra y el caso de Francia, entre otros. Así que no se olviden. Entonces, ¿América podría tener comercio con cualquier otro reino europeo? Legalmente, no, solamente con España. Ya, no se olviden ustedes. Siguiente alternativa, sé que la B tampoco es verdadera y me están pidiendo la correcta. C, la distribución en Sudamérica de los productos que entraban en el canal Callao, lo manejaba la Casa de Contratación de Sevilla. Falso también, ya falo también. A ver, una característica más en el ámbito comercial era el llamado exclusivismo. ¿Ya? Entre España y América habían puertos llamados con el nombre de puertos mayores y puertos menores. ¿Ya? ¿Cuáles eran los puertos mayores? Los puertos mayores eran, en España solo uno, Sevilla, en México solo uno, Veracruz y en el Perú solo uno, el Callao, tomando en cuenta que el Perú iba desde Panamá hasta Chile, toda Sudamérica, menos Brasil y Venezuela. Otra cuestión a tomar en cuenta, solo esos tres puertos mayores podían tener comercio entre sí. ¿Ya? Es decir, desde Sevilla y España no podían dejarse productos en Río de la Plata Argentina o Valparaíso. No es que no existieran puertos, ahí habían puertos menores. Cuando los productos de España venían hacia América del Sur, llegaban al Callao y del Callao el Tribunal del Consulado se encargaba de la distribución de los productos en los puertos menores del Virreinato Peruano. Del Virreinato Peruano. Entonces, dice, la distribución en Sudamérica de los productos que entraban al Callao desde España lo manejaba la Casa de Contratación de Sevilla. No. La Casa de Contratación de Sevilla manejaba el comercio entre España y el Callao. ¿Ya? Entre España y el Callao. Pero no, ya, pero no con los productos que entraban a otros puertos sudamericanos. Quien lo maneja acá en el Tribunal del Consulado de Lima. Así que la C es falsa. Dice, D, las estancias eran espacios dedicados a la ganería. Te le dejas un rato. Para la agricultura, haciendas, para la ganería, estancias. Así que la clave termina siendo la D de Dero. Alguien ha dejado su clave por ahí en el chat. Así que vamos a corroborar si es clave o no. En la 4, me había puesto Harold, ya, me había puesto por ahí, la 4 puede ser la C. No, te acabo de decir que no. Si la respuesta hubiese sido el comercio entre España y sus colonias americanas, así de manera general, ahí se hubiese sido la Casa de Contratación de Sevilla. Pero como dice, la distribución, entonces los productos llegan de España al Callao y el Callao distribuye. Y eso ya lo maneja el Tribunal del Consulado de Lima, ¿sí? ¿Ya? Vuelve a insistir con algo, ya, vuelve a insistir con algo que siempre he elegido. Cuando tengan lo que ustedes creen es una respuesta, láncenla, ¿ya? Láncenla. Muchos lo hacen o muchos no lo hacen porque tienen roche, ¿ya? Tienen roche de que, pucha, y si me equivoco, ¿qué cosa voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Yo no voy a decir absolutamente nada, ¿ya? Y no voy a decir absolutamente nada porque yo también he sido alumno y también me he equivocado y hasta ahorita me puedo seguir equivocando. Pero tú no puedes equivocarte en el momento del examen. Acá sí te puedes equivocar todo lo que quieras y yo estoy acá para terminar intentando resolver con los escasos conocimientos que tengo del tema, ¿ya? Pero, ya, pero lánzate acá. Si te equivocas, te equivocaste. Yo te ayudo, ¿ya? Pero en el momento del examen no puedes tener vacíos, ¿ok? Así que en la 4 la clave es la D, o en la 5, en la 5, vamos a ver. También es sobre el virreinato pero ahora me piden lo incorrecto. Dice, a ver, con respecto a la economía desarrollada durante el periodo virreinal establezca lo incorrecto. A, la producción minera de Huancabelica y Potosí eran altamente complementarias pero por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Te decía, desde Potosí se sacaba la plata y Huancabelica el mercurio para poder purificarlo. Entonces, no podía haber una sin la otra, ¿ya? Se necesitaban obligatoriamente mercurio. Alternativa B, el exclusivismo hace referencia al comercio existente solo entre puertos mayores, ¿ya? Igual a existir. Sí, recuerden que el exclusivismo es el comercio entre Sevilla, Veracruz y el Callao. Son los tres puertos exclusivos, ¿ya? Y estos eran los llamados puertos mayores. La B, ¿está bien? La C. Ah, profesor, dime. Yo pensaba que la B, el exclusivismo se refería, por ejemplo, a el comercio que hacía, claro, España con Sudamérica, pero, pero como dice, solamente los puertos mayores, yo pensaba que eran todos los puertos, porque ninguno podía tener contacto con Europa, o no. A ver, te explico, ya te explico. Ese cambio que tú me estás planteando es cuando vienen las reformas burbónicas, ¿ya? Repito, esto del exclusivismo ha sido pregunta de examen de misión, solo los tres puertos podían tener comercio, ¿cuáles eran? Sevilla, Veracruz y el Callao, nadie más, ya era entre ellos, entre ellos. Luego, desde Lima, desde el Callao, el Tribunal del Consulado se encarga de la distribución, que es lo que está en la pregunta anterior. Pero cuando viene el decreto de libre comercio, 1778, reformas burbónicas, se establece de que cualquier puerto de España puede tener comercio como cualquier puerto de América. Es decir, tú podías salir del puerto de Calis, en España, y podías vender productos directamente al Río de la Plata o a Valparaíso. Ya no tenías que pasar por el Callao. Esto recién termina siendo con las reformas burbónicas. Hasta antes las reformas burbónicas, solamente hay puertos, ya o solo hay exclusivo, que es el comercio entre España y América entre los puertos principales o mayores. Y los mayores se encargan de la distribución a los puertos menores. No sé si me dejé entender. Sí, gracias. Chévere. Ya. Entonces, la B es correcta. El exclusivo hace referencia al comercio nacional solo entre los puertos mayores. Es algo que yo no suelo decir mucho, pero ahora lo estoy poniendo como parte del seminario para precisarlo. Hay puertos mayores y menores. Valparaíso Chile puede recibir productos españoles. Sí, pero no los puede recibir directamente de España. Primero llegan al Callao y del Callao el tribunal consulado los termina distribuyendo. ¿Ya? La C me dice, la Merced Real ¿Ya fue el documento con el que la corona entregaba tierras en propiedad? También. También te lo mencioné hace un rato. Así que la C es correcta. Y la D dice, España anuló la producción y el comercio en América aplicando efectivamente el intervencionismo. El intervencionismo es uno de los mecanismos españoles para que América solo compre productos de España. Pero como te dije, como en el papel, eso es lo que se decía, en la práctica no se podía. España no tenía una gran cantidad de producción para poder abastecer a todo el mercado americano. Por eso es que al final terminó permitiendo de que haya una serie de negocios locales. Los obrajes, los chorrillos, los viñedos, etcétera, etcétera de cosas. Por eso mismo es que, dice acá, España anuló la producción y el comercio en América aplicando efectivamente el intervencionismo. No, no pudo, ya no pudo. Al final tuvo que permitir que hayan negocios. Así que la 5 termina siendo la D. Vamos a ver que me respondieron en el chat. ¿Ya? Me respondieron otras cosas, me respondieron la A o la B. ¿Ya? Pero, vuelvo a insistir, ya sabemos, ya hemos dado dato por dato porque termina siendo lo incorrecto la clave de D. ¿Ya? A ver, vámonos a otra pregunta. Pregunta 6, un texto, ya un texto, que también está ligado a la economía virreinal, si no me falla la memoria. Dice, este es más un texto interpretativo, ya un texto interpretativo. Mira, la vez pasada tuvimos una reunión con la gente de la OCA, ya de la oficina central de admisión, ya los profesores de la PRE, y nos planteaban de que había una serie de cambios con respecto a las preguntas, a las preguntas. O sea, las preguntas van a seguir siendo deco, las preguntas van a terminar, o van a seguir siendo preguntas de interpretación, preguntas de inferencia, etcétera. ¿Ya? Cada vez se sigue ajustando más ese tipo de preguntas. Pero, terminaron planteando, y esto para todos los cursos, que los textos que se manden para las preguntas no sean tan grandes. ¿Por qué? Porque, sobre todo, por ejemplo, en economía, en cívica, sobre todo más en esos cursos de donde se ha visto, donde te terminan poniendo así un texto gigantesco, ya gigantesco, para que hagas una interpretación y marques tu clave. Y eso toma mucho tiempo, ya por parte de los alumnos, para terminar claveteando. Entonces, nos ha terminado pidiendo de que los textos no tengan más, no tengan más de seis líneas. Tomando en cuenta que el examen de admisión no le termina poniendo una porción, ya, de la hoja, sino que le termina poniendo de manera horizontal, ya, en la página. Dime, dime. Prosa. ¿No escuché? En prosa. Claro, la idea es, claro, la idea es que no se ponga un texto gigante, solamente seis líneas como máximo. Entonces, se va a terminar reduciendo la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo de lectura del alumno para que pueda terminar llegando, por lo general, al final de los exámenes, que es uno de los problemas que se ve ahora. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ir tomando en cuenta también, o sabiendo, ya, te lanzo lo que yo pueda saber previamente. Dice, con la caída de la producción de plata en el virreinato, ya, especialmente después de 1640, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII, Lima y sus comerciantes comenzaron a experimentar un menor dinamismo en sus actividades. ¿Por qué? Ahí todavía dejo un rato el texto. Recuerden que, ya recuerden que, al haber menos plata, o sea, menos moneda en el mercado, porque recuerden que las monedas de esa época eran de plata a plata, ya, no eran como lo que tenemos ahora que es un metal de baja calidad, al haber menos dinero, menos plata en el mercado, va a haber menos circulante. Si hay menos dinero, entonces la gente va a poder comprar menos o vender menos, y eso va a terminar afectando el dinamismo de la actividad comercial. Dice, otros factores se conjugaron para debilitar la economía de la capital virreinal y aflojar el control monopólico del comercio colonial. Los intrusos extranjeros atacaban los navíos españoles en el Pacífico con mayor frecuencia, elevando los costos al mismo tiempo que el de los bienes de España comprados por los comerciantes limeños que también subían. Recuerden, ya recuerden, y eso también varios de ustedes lo deben conocer, y vino también en pregunta, examen de emisión, que los productos que eran traídos de España a América, pero sobre todo los minerales que eran llevados desde América hacia España, terminaban siendo robados o terminaban siendo amenazados de ser robados por piratas y por corsarios. Espero recuerden esos nombres. Recuerden que piratas y corsarios eran ladrones del mar con una diferencia de que el pirata se robaba todo, o se llevaba todo lo que robaba, y el corsario tenía que repartirlo a partes iguales con una corona, con un gobierno extranjero que los ayudara, que principalmente era Inglaterra. Entonces, por eso es que en el Pacífico se va a terminar creando algo llamado con el nombre de la Armada del Mar del Sur. La Armada del Mar del Sur era para poder defender el comercio en el Pacífico, por eso acá dicen, los cinturados extranjeros atacaban los navíos españoles en el Pacífico, eran piratas y corsarios. Y al no terminar llegando los productos de España y América con facilidad, pues estos productos se hacían más escasos y por lo tanto más caros, ¿verdad? O cuando se robaban las monedas de plata que salían de América hacia España, también terminaba afectando el circulante. Entonces, todo esto perjudicaba la actividad comercial. Por ahí está yendo la pregunta, cómo se afecta el comercio. Dice, sin embargo, los precios más elevados y la caída en la producción de plata redujeron drásticamente el volumen del comercio trasatlántico, ¿ya? Pues el número de viajes entre Panamá y Lima disminuyó en una tercera parte durante la segunda mitad del siglo XVII, que es el contexto que habían puesto. el texto hace referencia al perjuicio del comercio producto, producto de una menor cantidad de plata, producto de la piratería y el corsariaje que terminaba afectando el dinamismo del comercio en el virreinato peruano y con España también. Por ahí tiene que estar la respuesta, ¿ya? Es una pregunta de racionamiento verbal prácticamente, ¿ya? Dice, a partir del texto anterior se puede afirmar que... Yo siempre recomiendo para estas preguntas que también te lo recomiendan tus profesores de RB es lo siguiente. Cuando tú vayas a las alternativas, en general para cualquier pregunta, tú ya tienes que ir con una respuesta, ¿ya? O sea, no vayas a champear con las alternativas, no vayas a ver qué cosa sale. Tú ya tienes que ir con una respuesta y la respuesta que tienes en la cabeza la tienes que terminar encontrando en las alternativas que encuentras. Entonces, dice, a partir del texto anterior se puede afirmar que la producción de plata aumentó luego de 1640. No, al contrario, te están diciendo que ha terminado disminuyendo, ¿ya? Entonces, no puede ser eso. B, la economía colonial estuvo sujeta a las fluctuaciones. Las fluctuaciones que puede subir el comercio, puede bajar el comercio, puede subir el precio de la moneda o puede terminar bajando. Y puede subir o bajar porque hay menos plata, hay menos comercio, etcétera. Entonces, si hay fluctuaciones, no hubo un crecimiento o un desarrollo comercial permanente. La C, luego de 1640, Lima tuvo un auge comercial y financiero. No, te están diciendo que al contrario, hay una crisis, ya producto de la piratería, y el corsariaje, la menor producción de plata. El monopolio comercial de Lima fue inflexible. Ahí te ponen de manera directa, te terminan diciendo ... A ver, por acá está una frasecita que decía, otro factor se conjugaron para evitar la economía de la capital de la Iná y aflojar el comercio monopólico del comercio colonial. Tuvieron que aflojar, no podían ser tan inflexibles porque el comercio se estaba afectando. Entonces, ¿el comercio monopólico, el comercio de Lima, fue inflexible? No. Se tuvo que flexibilizar y tuvo que permitir la llegada de otros productos y terminar teniendo producción local interna, etcétera, por la situación de crisis que venía pasando. Entonces, la respuesta termina siendo directa y la respuesta termina siendo la B de besito. Va a tener una serie de fluctuaciones o cambios durante este periodo. Sigamos hablando. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Ya son las 7 y 3. Deberíamos estar en la pregunta 10, más o menos. Así que tenemos un atraso y vamos a avanzar un poquito más acelerado. Dice, una estrategia diseñada por la corona española para atraer funcionarios burocráticos experimentados para la organización del virreinato, pero no fue. Te lo dije hace un rato. Te lo dije hace un rato. A los primeros españoles que vienen no les dan tierras. Les terminan dando encomiendas. Pero para poder atraerlos se les va a terminar dando tierra en propiedad, mayores títulos de nobleza, un mejor salario, etc. Entonces, en base a eso está la respuesta en esta pregunta. ¿Cuál terminó siendo la estrategia diseñada por España para atraer funcionarios experimentados? A, extorsionarlos. O sea, amenazarlos. Tengo tu paco, compadre. Lo voy a terminar poniendo en las redes. Eso no van a decir. Extorsionados con daño a sus familias y arrebatamiento de sus tierras. B, ofrecerles mano de obra esclava indígena. No, 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 no. Les van a terminar ofreciendo mano de esclava negra, si quieres. Pero los indios no son esclavos porque tienen alma. Son humanos. Son humanos. C, entregarles cuantiosas tierras en propiedad en América a través de la merced real. Eso sí está bien. Dice, ofrecerles autonomía administrativa en las regiones donde ellos residen. No, le van a ofrecer un cargo, pero no le van a ofrecer autonomía para decirle que ellos hagan lo que se le dé la gana. Entonces, ahí hay dos personas que han terminado dando una clave y la clave debería ser la C. A ver si lo corroboran. Ahí está muy bien. Jennifer y Omar me están poniendo la C, así que carita feliz para ustedes. A ver si vamos hablando entonces. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice, tuvo como funcionarios ya importantes, tuvo como funciones importantes organizar la amita, recaudar impuestos, administrar justicia, reclutar indígenas para el trabajo odícola mediante el sistema de llanaconaje. Dice, ¿quién es la persona que tiene esa función? ¿Qué tiene esa función? A ver, a ver, me dice. Encomendero, intendente, doctrinero o regidor. Ah, corregidor. Por ahí ya están lanzando su respuesta. Profe, podría ser el encomendero. ¿Ya? Podría ser el encomendero. Y la respuesta es no. Pero el encomendero, tú has dicho, Pedro, hace un rato, que el encomendero terminaba recibiendo tributo, ¿ya? Tributo, ¿ya? Entonces, de recaudar impuestos es con él. No necesariamente, porque recuerden que él protegía, educaba y evangelizaba. Y a cambio de eso, le pagaban a él un tributo, ¿ya? A él, a él directamente. Él no recauda impuestos para el Estado. Él tampoco hace la amita, porque la amita viene con el virrey Toledo. Y ya para ese momento las encomiendas siguen existiendo, pero ya no termina siendo lo principal. Así que el encomendero no va. Profe, ¿el intendente? ¿Quién es el intendente? Lo vimos hace un rato y ustedes lo deben conocer. Recuerden que en el siglo XVIII, cuando la reforma orgánica se expone, se eliminan las encomiendas o los corregimientos, y se van a terminar creando las intendencias en su lugar, ¿ya? Pero, ya, pero, si bien el intendente podía estar ligado más o menos a este sistema, el intendente va más para el siglo XVIII, para el tema de reformas urbónicas, pero él no va a terminar viendo directamente la organización de la mano de obra, ¿ya? Habían intendentes y habían suboficiales, que eran algo así como los encomenderos, ¿ya? Que van a cumplir esa función. Así que el intendente no termina viendo trabajos tan específicos. La respuesta termina siendo, y veo varios que han terminado respondiendo, ¿ya? La respuesta, como dice Jennifer y Omar, es la D de Dero, el corregidor, ¿ya? El corregidor. A ver, recuerden que el corregidor es el funcionario del gobierno virreinal que viene teniendo más contacto directamente con la población. El funcionario español, ¿ya? El corregidor que dirigía un corregimiento. ¿Qué era un corregimiento? Una provincia. ¿Cómo estaba conformada una provincia? Por reducciones de indios y ciudades españoles. ¿Ya? Sí, ciudades españoles. Recuerden que el corregidor, la mayoría de la población que está dentro de su territorio son población indígena. Y hacia ellos es donde va su función. Primera función importante. Él era el juez en primera instancia. No se olviden de ese caso, ¿ya? Yo siempre pongo este ejemplo. Estamos en una localidad llamada Oruro, que actualmente le pertenece a Bolivia, ¿ya? Y en esa localidad, ya en esa localidad, este, Omar, ¿ya? Omar le termina siendo acusado por Osairi, que le han terminado, que le han terminado quitando, este, no sé, ¿ya? La categoría de la alianza, ¿ya? Entonces, si lo acusa, por ejemplo, de un robo, ¿ya? Esto no va a terminar pasando directamente a la red de la audiencia de Lima. Hay instancias. La primera instancia es el corregidor, ¿ya? El jefe de la provincia. Si el resultado no te gusta, tú puedes ir a la siguiente instancia, que es la audiencia. Como estás en Oruro, entonces te vas a la audiencia de Charcas. No te gusta el resultado de la audiencia de Charcas, entonces se puede ir a una siguiente instancia. Que para el caso del viereinato peruano era la real audiencia de Lima. No te gusta el resultado de la real audiencia de Lima, puedes apelar a una última instancia, que es el Consejo de Indias en España. Pero la primera instancia judicial, el corregidor. Segundo, el corregidor es el que organiza la mano de obra de la población y lo distribuye en la mita. Ya no hay solo mita minera, ahora es mita obrajera para la producción textil, la mita de plaza para la construcción y la mita de pongos para ser sirvientes de la nobleza. ¿Quién es el que termina diciendo a dónde van los signos a trabajar? Termina siendo el corregidor. El corregidor, ya el corregidor, también va a terminar haciendo los famosos repartos. Recuerden, ya, eso no era una función que le corresponde, pero una práctica que él terminaba haciendo. El corregidor, ya el corregidor, obligaba a la población a comprarle productos que eran poco útiles, pero que la gente tenía que comprarle. Ya, ellos terminan siendo los llamados repartos mercantiles. No se olviden ustedes de eso, ¿verdad? Así que esos datos son importantes y ese está aliado a lo que corresponde a la pregunta número ocho. La respuesta es de el corregidor. Siguiente pregunta, ¿ya? Siguiente pregunta. Dice ahí, pregunta nueve. En el sistema administrativo colonial, el corregidor, volvemos al corregidor, tenía en su jurisdicción una gran cantidad de población indígena organizada en reducciones, que es lo que te he mencionado. El corregimiento principalmente tiene reducciones. Un elemento con el cual se agenciaba recursos por la venta fue fuera del marco de la ley, porque no es que él tenía esa función de hacerlo, ¿ya? Un elemento con el cual se agenciaba recursos por la venta de recursos que la población indígena tácitamente estaba obligada a comprar fue denominada con el sistema de, te lo dije hace un ratito, ¿ya? ¿Cuál es la clave? Reparto. Dime, dime. ¿La B? La B, el sistema de los repartos, ¿ya? Así que es el sistema de los repartos el que se establece durante ese, durante ese periodo. Profe, ¿por qué no era legal? Porque, insisto, no estaba entre las funciones del corregidor obligarle a los indígenas a terminar comprando productos, ¿ya? Y nunca fue legal, sí. Con las reformas borbónicas, es otro caso diferente, la corona española terminó buscando mejorar la recaudación de los tributos. Y la corona española terminó planteando, ya terminó planteando que todo aquel que tenga ganancias, ya por actividades comerciales, tiene que pagar impuestos. De tal manera que el corregidor tendrá que pagar, tendrá que pagar los tributos por los productos que termina vendiendo en el reparto. Por eso se dice que el reparto se legaliza. Y como el reparto se legalizó, pues ahora los corregidores comenzaron a vender más productos a los indígenas, incrementando el abuso tributario, el abuso fiscal y generando muchas rebeliones de los indígenas. Pero eso todavía es con las reformas borbónicas. Al principio era ilegal, pero el indígena, ¿por qué dice que tácitamente el indígena lo tenía que comprar? Porque lo que sucedía era esto, ya, recuerda que los indígenas tontitos no eran, ya, a mí me gusta siempre decirle la situación, el indígena tonto no era. El indígena, el indígena, todos los indígenas no son iguales, todos los indígenas no son iguales. Entonces, los indios estaban diferenciados entre indios de la nobleza, que son los caciques y sus descendientes, y los indios del común, también llamados con el nombre de indios de cédula, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que si yo había nacido en Lima, estaba obligado a tributar en el lugar donde había sido registrado mi nacimiento, que era en Lima. Si yo nací en Lima, pago mi tributo en Lima. Si yo nací en Lima y no quiero pagar tributo, me voy de Lima. Eso es lo que la gente entendió. Así que la gente de Lima se iba a Cusco, lo de Cusco a Piura, lo de Piura a Puno, y a donde tú llegabas eras considerado forastero. El corregidor, ya, que es el jefe de la provincia, que decía, a ver, ustedes son vivos, ya, ustedes ven acá para no pagar tributo. Está bien, papi, yo no te voy a terminar votando el lugar donde tú terminas viniendo. Y te voy a dejar acá. Pero, ya, pero, recuerda, si tú estás acá no pagas tributo indígena. O sea, no vas a pagar los tributos que son como 500 soles, ¿ya? Pero lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, venderte este producto, ¿no? Te voy a terminar vendiendo unos audífonos, un bacán, Colcandi, ¿ya? Te voy a vender los audífonos y esos audífonos se terminan costando 150 soles, 200 soles para ti, ¿ya? Entonces, el indígena, ¿qué pensaba? Yo prefiero, ya prefiero terminar pagando 200 soles por un producto que ni siquiera me interesa comprarlo, a pagar 500 por el tema de tributo indígena. De esa manera, para los indígenas sería una ventaja. Es mejor pagar 200 que 500, ¿ya? El corregidor también sacaba su ventaja porque vendía productos que no tenía por qué registrarlos ante la corona española. Y el que perdía era la corona porque no terminaba ganando ni los tributos del indígena ni los impuestos por los productos que estaban vendiendo. Por eso que la corona al final dijo, no, ahora ya se legalizan los repartos y todo lo que vendes me tienes que terminar registrando para poder cobrarte. ¿No te olvides tú? ¿Ya no te olvides tú? Así que ese era el tema de los repartos. Pregunta 10. Te lo estoy explicando porque hay una pregunta que he puesto más adelante sobre eso. Pregunta 10. Establezca el enunciado incorrecto, ¿ya? Sobre el periodo virreinal. O sea, una pregunta general sobre el virreinato. Dice, ¿el virrey Francisco de Toledo sentó las bases del sistema virreinal para los siglos XVI y XVII? La respuesta es, por supuesto que sí. Ya te dije. Sus reformas, que son la base de la organización del virreinato, recién van a terminar cambiando con las reformas orgónicas del siglo XVIII. ¿Ya? Así que la primera es correcta, pero me están pidiendo lo incorrecto. Está pidiendo que busque a la falsa. ¿Ya? A ver. B. Gracias al pago del trabajo de la mita, la corona se aseguraba el cobro del tributo en dinero y la inserción de los indígenas al mercado. Eso también terminaba siendo correcto. No te olvides, ¿ah? La gente terminaba trabajando, terminaba cobrando su dinero y en base a eso pagaba el tributo indígena y compraba productos. Y al comprar productos era parte del mercado. Así que la B también está bien. Me dice, ante la ausencia del virrey, el gobierno recaía en la real hacienda por el manejo que ella tenía de las finanzas. Mira, esta pregunta podría ser una pregunta buena para el examen de la misión, por todo lo que hemos vivido en las últimas semanas. Tú sabes muy bien, ¿ya? Tú sabes muy bien que si el presidente, ¿ya? Que ese presidente no ejerce su cargo, ya sea porque está enfermo, porque se muere, porque está de viaje o por la vacancia, ¿ya? Quien asume el control del gobierno automáticamente es el vicepresidente de la república. Así pasó cuando lo sacan a Kuczynski y entra Vizcarra, ¿ya? Cuando sale Vizcarra no podía entrar un vicepresidente, ¿por qué? Porque la vicepresidenta que era Mercedes Araos terminó renunciando a su cargo. Entonces es por eso que ahora tuvo que entrar el presidente del congreso. Entró Merino, ¿ya? Porque le correspondía legalmente. Fue legal que lo hayan sacado de Vizcarra, sí, porque la constitución permite que los congresistas saquen al presidente por vacancia. Fue legítimo que lo saquen, no porque no va a terminar teniendo un gran respaldo social, ¿ya? Por eso es que ante esa falta de respaldo social, Merino termina saliendo, ¿ya? ¿Y qué cosa dice la ley? La ley termina diciendo que, ya la ley termina diciendo que, bueno, si el presidente del congreso no está, va a haber otro presidente del congreso. Recuerden lo que sucedió, recuerden todos los eventos, ¿sabes? Porque por ahí podría venir fácilmente una pregunta. ¿Cómo se establece el presidente del congreso? Recuerden que lo primero que se va a terminar haciendo es una, se va a terminar estableciendo listas para terminar ejerciendo la dirección de la mesa del congreso. Entonces, la mesa del congreso va a terminar teniendo presidente y varios vicepresidentes, varios vicepresidentes. Cuando sacan a Merino, ya lo lógico es que era que el nuevo presidente del congreso, ya el nuevo presidente del congreso, el que estaba ejerciendo la función del presidente del congreso, asuma directamente la presidencia de la república. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso no quiere ser presidente? No, es por una cuestión política, ya estaban muy quemados, era muy legítimo, la gente no los iba a reconocer, iban a haber más marchas. Por eso mismo es que dijeron, ya, vamos a hacer una nueva elección para la mesa directiva del congreso y quien sea el presidente de la mesa directiva va a tener que asumir la presidencia de la república y el vicepresidente del congreso tendrá que asumir la presidencia del congreso de la república. Así es el sistema, es el sistema. Pero recuerden, ¿cómo era en el virreinato? El virreinato, recuerden que es dirigido por el virrey. No hay un vice virrey, ya no hay un vice virrey. Cuando el virrey no puede gobernar, ya, es el presidente de la real audiencia, quien termina asumiendo la dirección del gobierno virreinal. No tiene el título de virrey, solamente asume la dirección del gobierno virreinal, ya, pero no es la real hacienda. ¿Qué es la real hacienda, profe? Recuerden que la real audiencia era el Poder Judicial y la real hacienda era así como el Ministerio de Economía, ya, pero no es esa institución la que asume el control. Entonces, la C es la incorrecta, debería ser la clave. Dice, D, el racismo virreinal se puede observar en la justificación de la no presencia de indígenas en altos puertos, en altos puestos de gobierno. Bueno, por supuesto que sí. Cuando hablamos de racismo, ya, cuando hablamos de racismo, no estamos hablando solamente de insulto, ya, insulto, ya, negro cochino, ya, este, o negro ladrón, o indio cochino, o blanco gay, no, no estamos refiriéndonos a eso. Esa es una expresión de racismo, es una expresión de racismo. Pero la expresión de racismo también termina siendo, por ejemplo, un blanco, ya, un negro, ya, o un indígena, terminan teniendo el mismo cargo, pero al blanco, por ser blanco, le terminan pagando más. Esa es una expresión de racismo. Bueno, ya, pero en este caso, ¿dónde venía el caso? ¿Dónde venía el hecho? Recuerden que se había establecido que el indio tiene alma, ya, y es humano. Pues el español también tiene alma y es humano. Pero tomen en cuenta, ya, tomen en cuenta que se había también establecido otro punto. El indígena, ya, el indígena terminaba siendo un humano, pero era considerado como un hermano menor. ¿Por qué? Porque podía tener alma y ser humano, pero era un cristiano nuevo. Y como era un cristiano nuevo, entonces va a tener que ser guiado por su hermano mayor, que son los españoles que son cristianos antiguos. Entonces, un hermano menor no le puede decir a su hermano mayor qué hacer. Bajo esa consideración, el indio no podía mandar sobre los blancos, ya, el indio solamente podía mandar sobre otros indios. El indio podía ser curaca, ya, nada más, ya, nada más. ¿Por qué? No podía ser alcalde en una ciudad porque ahí viven blancos. Y no puede ser corregidor o aidor porque tiene que administrar a blancos. Y el hermano menor no le puede decir a su hermano mayor qué hacer. Esa era una muestra de racismo. Bajo un argumento religioso se justificaba las jerarquías sociales. Entonces, la D, si es correcto, ¿verdad? Dice acá, el racismo virreinal se puede observar en la justificación de la no presencia de indígenas en el otro puesto de gobierno, por supuesto. Pero la mejor clave es la C, porque te están diciendo que la Real Hacienda asume, ¿verdad? El gobierno virreinal y no, yo voy a ser la Real Audiencia. No te olvides, ¿verdad? No te olvides. Pregunta número 11. Dice, durante la época colonial, estamos lanzando el reinato, ¿verdad? No solamente siglo XVI y XVII. Durante la época colonial, ¿verdad? El reinato del Perú estuvo superitado, ¿verdad? Estuvo superitado, estuvo bajo el mando, bajo la influencia, a los intereses y necesidades de España. Claro, éramos su colonia y tenemos que hacer lo que ellos nos terminan mandando. Con relación a esa dependencia, podemos afirmar que, ¿ya? Entonces, te están pidiendo, o usted está pidiendo, de que marques lo correcto. ¿Ya? Dice, ya dice. Uno. A ver, uno. ¿Ya? Podemos afirmar que, uno. Los virreyes siempre estuvieron bajo el control de los visitadores. No, ya no, no, no. Cuando la corona terminaba enviando un visitador, primero, no le enviaba la corona, lo terminaba enviando el Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias, que era la que se encargaba de la administración, ya de la administración de las colonias americanas. Pero el visitador venía con el afán de terminar haciendo censo, recoger información, y este personaje era relativamente autónomo al virrey. O sea, en teoría, él estaba abajo en la jerarquía del virrey, pero él terminaba teniendo un trabajo independiente, porque él venía a recoger datos. Incluso podía venir a supervisar y hasta fiscalizar. Pero, dice acá, los virreyes siempre, y es ahí donde siempre hay que tomar en cuenta también algo con cuidado. Cuando hay preguntas con respuestas de ese tipo, categóricas, siempre, nunca, por lo general esas respuestas son falsas, ¿verdad? Falsas. A menos que sea algo así incuestionable, ¿no? Incuestionable. Pero por lo general, cuando te ponen una respuesta categórica, por lo general, termina siendo falso. Dice, ¿los virrey siempre estuvieron bajo el control de los visitadores? No. ¿Verdad? No, 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 no. Hubieron casos que sí fueron muy específicos, ¿no? Uno de estos es cuando viene el visitador Areche. El visitador Areche, enviado por la corona española para hacer las reformas orgánicas, este sí venía a hacer una serie de cambios, ya una serie de cambios, porque ya el gobierno quería, el gobierno español quería imponer su autoridad en el territorio americano y veía que los virreyes estaban muy, este, muy débiles. Es más, cuando el virrey Guirió le dijo a la corona española y al consejo de indias, oye, ¿quién manda acá? Yo, o el visitador. El consejo de indias votó al virrey, ya, como diciendo, compadre, a ti no te creo, el visitador sí, ya, pero a ti no. Pero repito, siempre estuvieron bajo el control de los visitadores, en él, ya. Dos, en el siglo XVIII los que fueron desplazados de los cargos públicos, en el siglo XVII, al contrario, al contrario. Recuerden que hay tres momentos, hay tres momentos con respecto a ellos, a mí me gusta llamarlo así. El primer momento es entre inicio del virreinato, 1542 hasta 1648, en que se pone fin a la guerra de los 30 años en Europa. España, que termina perdiendo esa guerra, ya va a terminar perdiendo su control efectivo sobre el territorio americano. América ha terminado ya vendiéndole títulos de nobleza y cargos de gobierno, que han sido comprados por muchos criollos. Y producto de la preocupación de España por mantener su influencia en Europa, va a terminar debilitando su presencia sobre América y los criollos van a terminar teniendo cada vez cargos más importantes. Estableciéndose algo llamado como la edad de oro criolla, entre 1648 y 1750. Entonces, 1750, estamos hablando de medios del siglo XVIII. Entonces, cuando me dicen, en el siglo XVIII los criollos fueron desplazados de los cargos públicos, no. ¿Cuándo van a ser desplazados? Con las reformas burbónicas, segunda mitad del siglo XVIII. Ahí sí, a los criollos se les retira de los principales cargos de gobierno que tienen y son reemplazados con españoles. Entonces, la de dos no es correcta. Dice, tres, el cargo virrey estaba reservado a miembros de la nobleza española. Eso sí termina siendo cierto. Recuerden que en el virreinato, ya recuerden que en el virreinato, la nobleza está dividida en tres grupos. Nobleza peninsular, que son los españoles nobles. La nobleza indiana o criolla, que terminan siendo los descendientes españoles pero nacidos en América, criollos, que van a obtener el título de nobleza, ya sea porque lo compraron o se los otorga el rey. Y está la nobleza indígena, que terminan siendo los descendientes de la nobleza local, los caciques. Ahora, la nobleza criolla, ya la nobleza criolla y nobleza indiana, puede acceder a altos cargos de gobierno, por supuesto. Puede acceder a cargos como el cargo de corregidor, puede acceder a cargos como el cargo de canciller, puede acceder a cargos de la real hacienda, puede acceder a cargos de ovidor en la real audiencia. Pero el cargo de virrey era único y exclusivamente para la nobleza peninsular española. No hubo ningún criolla que haya logrado ser virrey. Entonces, dice acá, ¿el cargo de virrey estaba reservado a miembros de la nobleza española? Sí, solamente era para ellos. Así que, por lo tanto, la que sí es correcta es la de dedo, como bien dice por acá Jennifer. Así que, la clave es la de dedo. Pregunta número 12. Dice, con respecto a la sociedad virreinal establezca el enunciado incorrecto. A ver, vamos a ver, vamos a buscar la falsa, la falsa. Dice, con respecto a la sociedad virreinal establezca el enunciado incorrecto. A. La nobleza criolla pudo acceder a cualquier cargo administrativo en el virreinato. ¿Qué me dices tú? Voy a repetir. La nobleza criolla pudo acceder a cualquier cargo administrativo en el virreinato. ¿Verdadero o falso lo que estoy diciendo? La nobleza criolla pudo acceder a cualquier cargo administrativo en el virreinato. Por ahí estoy viendo rápidamente una respuesta, solamente una. Y la respuesta es de Omar. Mi pregunta ha sido directa, Omar. Ya, falso, ¿no? Ahí está. Yair me dice, falso. Muy bien, Yair. Falso, porque te acabo de decir exactamente en este momento que la nobleza criolla puede acceder a cualquier cargo menos al cargo de virrey. Entonces, no puede acceder a cualquier cargo. Ya le están poniendo una limitación. Así que, esa es la falsa. Y, por lo tanto, esa sería la clave porque me están pidiendo lo incorrecto. A ver, la clave es la A. Dice, B, la población indígena se divide entre indios nobles e indios de cédula o del común. Te lo dije hace un rato. Está el indio noble, que es el cacique y su descendiente, y el indio del común, que es el que tiene que pagar el tributo donde vive y se puede ir a otro lugar haciendo forastero y no pagar impuestos. Eso es correcto. C, a pesar de los intentos segregacionistas, las mezclas raciales dieron paso a múltiples castas. ¿Se acuerdan qué es esto? La segregación es una práctica social en la cual se termina intentando separar a la población por razas. ¿Verdad? Por eso es que el indio estaba en la sierra y el negro estaba en la costa. Dije que el negro no va a la sierra porque no se adapta al clima. Pero también era una idea de intentar mantenerlos separados para intentar evitar una unión entre estos sectores explotados y que puedan terminar generando una revolución mayor. No te olvides tú. No te olvides tú. Entonces, por lo tanto, ya por lo tanto, la segregación es así de fuerte. Pero, ya pero, nunca se pudo lograr. Yo siempre pongo un ejemplo en clase, espero alguien se acuerde, que es el caso de Lima. El caso de Lima cuando se funda era muy clarito. Por ejemplo, el centro de Lima, el cercado de Lima, estaba, en ella vivían blancos. En el RIMA vivían negros y en los barrios altos vivían indios. Segregación. Indio, blanco, negro. Cada uno tiene su barrio. Ahora, ¿se podía mezclar? Sí, el indio y el negro podían entrar al barrio de blancos a trabajar, a tener comercio, etcétera. Pero tenían que registrar su entrada y su salida. O sea, como diciendo, este no es tu barrio, ubícate. Y te tenían que regresar. Pero también recuerden que este blanco, que podía ser un noble o un comerciante o alguien con dinero, podía tener trabajadores, podía tener esclavos, ya esclavos, o podía tener sirvientes, que podían ser negros e indios. Y en su condición de hegemonía o en su condición de mando, podía violar a las mujeres. O podía, por ejemplo, lograr este, digamos así, manipularlas, engatusarlas, o sea, las mujeres mismas, acercarse al jefe o al amo por algún beneficio extra y terminar teniendo relaciones con ellos. Y producto de esas relaciones carnales terminaban haciendo el mestizaje, ya. No te olvides. Blanco con indio, mestizo. Blanco con negro, plomo. Ya que terminaba siendo el mulato o el sacalagua. O podía ser indio con negro, sambo. Y así habían un montón más. El segundón, el tercerón, el cuarterón, el quinterón, el sexterón, el salta atrás, el tente en el aire, y etc. Ya. Un montón de grupos que van a terminar surgiendo durante este proceso. Entonces, la C. Repito. A pesar de los intentos segregacionistas, las mezclas raciales dieron paso a múltiples castas. Por supuesto. Nunca se va a terminar pudiendo controlar eso. Ya. Les comento que me descargué hace algún tiempo, que habrá sido 15 días, el TikTok, ya. Porque veía que todo el mundo estaba con esa moa. Y yo no cargo ni lo pienso cargar tampoco, ya. Pero veo un montón de videitos donde hacen como challenge, ya. Y hacen un grupo de gente, hombres, mujeres, o solamente mujeres, termina diciendo que le gustan, ¿no? Ya. Entonces, la blanquita se viene diciendo, ¿te gustan los negros? Ay, tal vez se te gustan los negros, va a terminar saliendo un mulatito por ahí. Es parte de las mezclas raciales, ya. Dice, la D. La población esclava que se escapaba de sus centros de explotación se refugió en Palenques. Sí, recuerden que muchos de los esclavos negros que se escapaban terminaban siendo llamados cimarrones. Ya, no se olviden. Y los cimarrones, al principio se llegaban a ser ladrones en los caminos, bandoleros. Pero luego comenzaban a juntarse entre ellos y los barrios de cimarrones se llamaban palenques. Ya, no se olviden ustedes. Así que, la D es correcta. ¿Cuál era la clave? La clave terminaba siendo la A. Ya, como ya lo habían dicho por interno en el chat. Vamos. Pregunta número 3. Ya, pregunta número 3. Nos vamos a las reformas borbónicas. Dice, para el siglo XVIII España estaba gobernada por la dinastía Borbón. Sí, recuerden que producto de la, de que el rey Carlos II Hasburgo no tuvo descendencia, ya no tuvo hijo para poder heredar el trono. Se produce una guerra en la que Francia auspicia a Felipe V y España de francés. Y Inglaterra va a respaldar a Carlos III de Austria para que sean los próximos reyes de España. Y se produce la guerra de sucesión española, en la cual, ya en la cual, el candidato de Inglaterra desiste de continuar en la guerra y se establece que sea el francés Felipe V el nuevo rey. Así que con eso se inicia la dinastía Borbón. Ya, dice, casa real de origen francés, cuyos representantes van a intentar una serie de reformas de corte administrativo que... Recuerden que cuando Felipe V llega, lo primero que van a terminar encontrando los franceses es un gobierno mal administrado. Un gobierno casi medieval, donde los señores feudales eran autónomos en sus decisiones. Entonces, tomando en cuenta que Francia, en el siglo XVII, había establecido duramente el sistema de la monarquía absoluta y que la había funcionado porque tenía un gobierno mucho más eficiente, una burocracia profesional, una mejor recaudación de impuestos. Lo que van a terminar haciendo los franceses es eso, ya, intentar aplicar esas medidas en el territorio español para tener un gobierno moderno, eficiente, con una mejor recaudación tributaria. Y como eso le fue dando resultados allá en las Españas, pues van a terminar planteando hacer lo mismo por acá en las Américas. Y en el caso de América, recuerden que las reformas orgánicas van a terminar estableciendo que los criollos que terminaban ocupando los grandes cargos de gobierno sean desplazados en su mayoría de esos cargos y que sean reemplazados con los españoles. Digo en su mayoría porque no sacan a todos los criollos de todos los cargos, simplemente que va a haber una mayoría española en los cargos que antes eran manejados por parte de los criollos. Y es parte del desplazamiento político. En el aspecto económico se va a hacer una mejor recaudación tributaria, ya, y en el aspecto militar un mayor dominio para poder evitar revueltas. Eso es lo que se hace. Dice, entonces, los borbones van a intentar una serie de reformas de corte administrativo que, a, afectaron el desarrollo de las encomiendas de Nueva España y Nueva Granada, ya, al punto que dieron origen haciendo movimientos independentistas en ambas colonias. Entonces, mira, las encomiendas habían sido afectadas hace rato, ya, hace rato. Entonces, no es con eso. Lo que va a terminar haciéndose principalmente es retirar a los criollos de los grandes puestos de gobierno que terminaban teniendo, ya, pero no el tema de las encomiendas, ya. La alternativa B dice, a la larga, ya, a la larga, dieron pie a violentas insurrecciones antifiscales, ya. Sí, no sé si la larga, yo creo que la corta nada más. Pero dice, por parte de los criollos y los caciques que habían hecho causa, no solo por los impuestos, sino también por su lealtad mostrado, Hasburgo, en la ley de resolución española. No, no tanto así. Recuerden que, producto de este intento de una mejor recaudación de impuestos, la corona española con las reformas normónicas, en realidad no cobra muchos nuevos impuestos. Lo que va a terminar haciendo es que, lo que va a terminar haciendo simplemente es que la gente pague lo que tiene que pagar. Es decir, que la gente ya no se pueda terminar vacilando con las leyes, por así decirlo, ya. Pero esto sí va a terminar generando problemas. En el caso de los indígenas, por ejemplo, ¿qué va a suceder? El indio, ya el indio, antes se iba de la ciudad donde había sido registrado su nacimiento para no pagar impuestos. Pero ahora la corona española dice, todo indio y todo mestizo van a tener que pagar tributo indígena donde vivan. Y los fregaron. Van a tener que pagar al cabala que antes no pagaban y afectaron su bolsillo. Y tercero, como se legalizan los repartos para el encomendero, el encomendero les va a meter más productos a los indígenas y eso va a terminar colpando su paciencia y generando las rebeliones de los indígenas. Pero no es porque ellos se rebelan, porque eran pro-Hasburgo y no les gustan los burgones y por eso se rebelaron. No, no era por una cuestión política de ese tipo, sino era por cuestiones económicas de fondo. La B no es. La C dice, se evidenciarán en la supresión de los corregimientos que serán reemplazados por las intendencias, así como también por la creación de donos virreinatos. A ver, vamos a ver por dónde iba la pregunta. Dice, cuyos representantes van a intentar una serie de reformas de corte administrativo. Puede ser, ya puede ser. Porque en el tema administrativo, ya un corregimiento viene a las intendencias, aunque es después de la rebelión de Tupac Amaro, y también va a haber una distribución territorial, lo que implica nuevos puestos de gobierno, nuevas instituciones. Ya el virreinato peruano, que antes era toda Sudamérica, pues ahora va a haber un recorte de sus territorios, porque nace el virreinato de la Nueva Granada entre Panamá, Colombia y Ecuador, y aparece el virreinato del Río de la Plata entre Argentina, Bolivia y Uruguay. Entonces sí hay un cambio administrativo por ahí. Debería ser la clave. La ley, ¿qué cosa dice? Afectaron únicamente a los jesuitas, orden religiosa que sería sospechosa de encubrir a los que conspiraban en contra del orden colonial. Mira, sí se termina afectando a los jesuitas. Recuerden que se va a terminar estableciendo la expulsión de la orden de los jesuitas del reino de España. Eso incluía España y eso incluía América. Pero las reformas burbónicas, ¿sólo afectaron a los jesuitas? No, afectan a los criollos que terminan perdiendo cargos de gobierno, afectan a los criollos que van a terminar viendo afectado su comercio, porque por el decreto del libre comercio ahora otros puertos pueden tener comercio con España. Afecta a los indígenas que van a tener que pagar más tributos, afecta a los corregidores que van a tener que pagar impuestos por los repartos y luego los terminan sacando por los intendentes. Entonces no solamente todas las reformas fueron contra los jesuitas. Por eso ahí está una palabra categórica. O sea, afectaron únicamente, solo uno. No, no, no. Ya siempre que veas esa palabra, por lo general esa se elimina como alternativa. Tienes que leerla bien, definitivamente, ¿no? Pero siempre hay que tenerle un buen ojo para eso. Entonces la clave termina siendo la C. Vamos, ya faltan 25 minutos y nos faltan 7 preguntas. Dice, las reformas burbónicas fueron un conjunto de medidas tomadas por la corona española para recuperar el poder político americano en manos de los criollos. Correcto, lo he mencionado hace un rato. Pero también una serie de medidas tributarias, ya tributarias, para incrementar los ingresos de las arcas españolas. Por supuesto, ya, como te decía, la idea era hacer eficiente el cobro de los impuestos. Dentro de ellas también observamos medidas de corte administrativa. En el caso del sistema judicial encontramos como medidas. A ver, el sistema judicial es la audiencia, es la audiencia. Entonces, ¿qué cambios se produjeron con respecto al tema de las audiencias o del sistema judicial? Mira, cuando llega el visitador Areche, que es el que va a aplicar las reformas burbónicas con fuerza en el Perú, de los 12 jueces u oidores de la real audiencia, 11 terminaban siendo criollos, ¿ya? Y el número 12 era un español casado con una mujer de la nobleza criollida trujillana, ¿ya? O sea, los criollos eran los encargados de juzgar a los otros criollos, que terminaban teniendo negocios como, por ejemplo, el control tribunal del consulado, en donde también había una tremenda cantidad de contrabando y evasión de impuestos, o acusaciones contra los corregidores por los repartos que de manera bucea terminaban vendiendo, y que caían en saco roto. ¿Por qué? Porque el corregidor era criollo, el oidor era criollo, y el líder tribunal del consulado era criollo. El último terminaba recibiendo el proceso de contrabando, el corregidor los terminaba vendiendo, y si alguien los acusaba, los acusaba ante la audiencia, que también era manejado por los criollos. Sería una red de corrupción tremenda. ¿Qué hace el visitador Areche? De los 11 criollos saca a 7 criollos y los reemplaza con 14 españoles. De tal manera que las instituciones de gobierno eran controladas por españoles nuevamente. Y ese fue uno de los cambios en el ámbito judicial. El segundo caso, del segundo caso, con respecto al sistema judicial, es que nace una nueva audiencia, por ejemplo, que es la audiencia del Jusco, que va a terminar surgiendo tras la rebelión de Tupac Amaru II. Tupac Amaru, antes de rebelarse, viene a Lima y termina planteando que era necesario para el territorio peruano, se crea una audiencia en el sur del Perú, porque la población indígena está molesta con el abuso que hay en su contra, pero no hay nadie que los escuche. Entonces, es mejor que sean escuchados antes que se rebelen. Y eso es lo que va a terminar sucediendo acá. Bueno, terminó siendo la situación de la época. Entonces, vamos a ver qué más podríamos responder. Dice, dentro de ellos estuvieron medidas de corte administrativa, por el corte judicial, y entre las medidas de ese punto encontramos uno, que el Consejo de Indias perdía su derecho de última instancia jurídica para los americanos. No, 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 ya te dije hace un rato. Corregidor, audiencia, real audiencia, Consejo de Indias. Esta jerarquía nunca se perdió. Nunca se perdió. El Consejo de Indias era el último, la última instancia. Así que, por lo tanto, eso no fue eliminado. B, o dos, el desplazamiento de criollos de cargos importantes en la Real Audiencia de Lima. Sí, sacaron siete, los cambiaron con catorce españoles. Ahora, profesor, pero quedaron cuatro. Sí, pero quedaron cuatro viejos, ¿ya? Y además de eso ya estaban, pero amenazados por el gobierno virreinal. Así que, la dos es, sí, desplazamiento de criollos, pero tú me estás diciendo que quedan cuatro. Pero ahí no dice desplazamiento de todos los criollos. Dice desplazamiento de criollos, y es correcto. Votan a varios. Dice que los oidores no podían cambiar las decisiones inapelables de los corregidores. No, corregidores, jueces en primera instancia. Los jueces de las audiencias y la real audiencia sí pueden terminar cambiándolas, porque son instancias superiores. ¿Ya? La trece es incorrecta. Hasta ahí la doce está bien. Dice, el establecimiento de la audiencia del Cusco tras la redentura de Cámara II. También te lo había mencionado. Así que la doce y la cuatro son correctos, y la clave es la B de besito. Pregunta quince. ¿Ya? Pregunta quince. Dice, las diversas rebeliones indígenas desarrolladas, ya desarrolladas, en el siglo dieciocho, tienen eventos detonantes regionales. Insisto, ¿ah? Las diversas rebeliones indígenas desarrolladas en el siglo dieciocho tienen eventos detonantes regionales. Pero la causa general de la inmensa mayoría de dichos levantamientos fue, a ver, me están respondiendo por interno. Háganlo ustedes también, muchachos. ¿Ya? Ahí me está respondiendo Jennifer. ¿Ya? Entonces, insisto con la pregunta. Las diversas rebeliones indígenas desarrolladas en el siglo dieciocho tienen diferentes detonantes regionales. Pero la causa general de la inmensa mayoría, no de todas, es una causa general, ya, de dichos levantamientos fue, dice, A, la reforma tributaria, B, el rechazo a la fe cristiana, C, la influencia de las ideas ilustradas, D, la pérdida del poder político de los criollos. Bueno, la pérdida del poder político de los criollos molesta a los criollos. No tiene nada que ver con los indios. Pero el tema, como ya les había dicho hace un rato, era más un tema tributario. Ya no pueden evadir el tributo indígena porque tienen que pagar todos los indios donde vivan. Tienen que pagar al cabala y encima tienen que pagar precios más altos por el tema de los repartos que se habían legalizado. Pero se dice que la mayoría de las rebeliones indígenas del siglo dieciocho son de carácter antifiscales. Están en contra del alza de los impuestos. Así que la mejor clave termina siendo la A, la reforma tributaria, como bien lo ha respondido por interno Jennifer. ¿Ya? Muy bien. Ya Jennifer está siempre muy activa con las respuestas. Gracias y te agradece. Así que vámonos con la pregunta siguiente. Pregunta diecisix. Dice, establezca, ya establezca el enunciado incorrecto, incorrecto, o sea, lo falso entre esas cuatro, en relación a las insurrecciones indígenas del siglo dieciocho. Se le puede llamar de diferentes maneras, levantamientos indígenas, rebeliones indígenas, levantamientos andinos, como quieras. Ya, pero estamos hablando del siglo dieciocho. Y por lo tanto, recuerden que estos levantamientos van a terminar naciendo, naciendo como consecuencia de la aplicación de las reformas orgánicas, sobre todo por el tema fiscal, por el hecho de que tienen que pagar, no pueden evadir el tema del tributo indígena, tienen que pagar al cabala, y el tema del reparto, que se termina legalizando, va a terminar ahora siendo la bota que derrama el vaso y genera muchos levantamientos. Ya, ahora, como está pidiendo lo incorrecto, vamos a ver qué cosas podemos afirmar y en qué cosas podemos ahondar sobre estos puntos. Dice, ah, fue muy influyente en el pensamiento andino el libro Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Fue muy influyente? Por supuesto que sí. Los Comentarios Reales de los Incas, del Inca García y la Ola Vega, que cosa es lo que terminaba planteando. Terminaba planteando de que el Tawantinsuyo era prácticamente ya un escalón más arriba del paraíso. ¿A qué me refiero? Ya, me refiero a que en el Tawantinsuyo todo el mundo vivía bien. Los indígenas eran felices, trabajaban en el campo cantando y bailando. Ya, el Tawantinsuyo era bueno. No había hambre, no había mendigos. Si se faltaba alimento, el Inca abría sus almacenes y se repartía alimentos entre la colación. Todo estaba bien. Pero con el Virreinato, los indígenas pasan a ser muy explotados y por lo tanto, ya, por lo tanto, la gente comienza a recordar con anhelo el Tawantinsuyo a través de lo que los Comentarios Reales dicen. Y la gente se termina haciendo una idea ya idealizada del Tawantinsuyo. Y la gente plantea, ¿por qué no regresamos al Tawantinsuyo? ¿Ya? Una respuesta es porque falta un Inca, ¿no? Y como falta un Inca, entonces se va a comenzar a utilizar esta idea mesiánica. Recuerden que muchos de los líderes van a ser caciques que se hacen proclamar reencarnación de los Incas o descendientes de los mismos. Esa es parte de la situación. Dice, la A está bien, la B. Las sublevaciones de la época solo se produjeron en un entorno andino y dentro del Virreinato peruano. Y la respuesta es no. Recuerden que ya para ese momento hay dos nuevos Virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Y recuerden que la inmensa mayoría de los levantamientos, que no son menos de 120, entre 120, 130, hasta 180, dicen algunos autores, ya se van a terminar produciendo. Principalmente entre la costa y la sierra, aunque también hay levantamientos en la selva, como en los hermanos Torote, ya que son los antecedentes a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Entonces, por lo tanto, no son solamente en el entorno de los Andes, ya, sino que también van a llegar a la selva. Y segundo, no solamente se produce en el Virreinato del Perú, porque también recuerden que se va a terminar produciendo la rebelión de Tupac-Catari, en la fase de Mara de la rebelión de Tupac-Amaru II. Entonces, no solamente es en el Perú, sino también se va a expandir hacia otros lugares como Bolivia. Entonces, por lo tanto, la B es incorrecta. Y me están pidiendo la incorrecta, así que esa debería ser la clave. Así que con esa pregunta podemos recordar valios eventos más. C. Producto de la rebelión de Tupac-Amaru II se establecieron nuevas instituciones virreinales. Eso fue pregunta, examen de misión. Y ya te lo he repetido. Tras la rebelión de Tupac-Amaru y la corona española, para poder evitar que levantamientos tan violentos como este vuelvan a reproducirse, toma algunas medidas. Medida uno, se crea la Audiencia del Cusco, un centro judicial para el que la gente pueda reclamar legalmente por los abusos de su contra. Segundo, se van a crear nuevas instituciones, como por ejemplo, las intendencias. Las intendencias se van a hacer sí o sí, pero como los corregidores ya eran tan odiados, mejor era sacarlos de un solo bloque y poner los intendentes. También recuerden, ya recuerden que se va a poner a un indígena como oidor del Cusco, Mateo Pumacagua, por su aporte y su apoyo importante a la corona española, ya, en la pelea contra la rebelión de Tupac-Amaru. No se trae algún dato. Recuerden que también se va a terminar eliminando el reparto. Recuerden que se va a terminar suspendiendo solo en Cusco la mitad del tributo indígena para calmar las tensiones sociales. Son parte de las medidas que se hacen. Los comentarios reales de los incas van a ser llevados al índex. No se puede leer, es un libro casi terrorista. Por otro lado, recuerden también que está el caso de que no se pueden, el cargo de cacique se termina eliminando, ya, para que otros no terminen diciendo que son descendientes de los incas. y se termina eliminando las ropas, ya, las ropas ligadas precisamente al Tahuantinsuyo para poder evitar precisamente esta nueva difusión de que el Tahuantinsuyo tiene que terminar restableciéndose. ¿Ok? Dice, muchos de los levantamientos tienen un sustrato mesiánico. Insisto, recuerden, José Gabriel Condorcán quise se llamar Tupac Amaru II, la reencarnación de Tupac Amaru I, el último inquevilcabamba. Juan Sato Tahuelpa se hace llamar Apu Inca Huayna Capac. Muchos van a terminar argumentando que terminaban siendo, ¿verdad? Que terminaban siendo descendientes de los incas o representantes de los mismos. Entonces, esto es lo que se va a intentar eliminar, ¿verdad? Se va a intentar eliminar. ¿Ya? No se olviden ustedes. Vamos a la pregunta número 17. ¿Ya? Ya faltan cuatro preguntas. ¿Ya? A ver, y nos quedan 14 minutos. Fue allá. Con eso, hasta ahí hemos llegado al tema ligado al periodo virreinal. Como ustedes también habían terminado pidiendo que haga República Aristocrática para no terminar choteando a las minorías para que no te sientas excluido, ¿ya? Ya sea por tu condición sexual, de género, ¿ya? Por tu posición religiosa, política, cultural o por tu equipo, ¿ya? De mala calidad, ¿ya? Entonces, también te viene poniendo los temas que me pidieron que era el tema de la República Aristocrática. Entonces, no estoy poniendo todo porque estamos haciendo un resumen y he puesto algunos datos fundamentales con el cual podemos hablar un poquito más en los minutos que nos quedan. Dice, fue una clase numéricamente reducida, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder se concentraba en el sector agroexportador, gobernando el Perú durante el segundo civilismo. ¿Cuál es la clave? ¿Ya? ¿Cuál es la clave? Entonces, recuerden, cuando hablamos del segundo civilismo, estamos hablando del periodo de la República Aristocrática que va entre 1899 y 1919. Recuerden que durante ese periodo, ¿quién gobierna? Ahí está la clave y por ahí me la está dando, supongo que Jennifer, ya, ya, muy bien Jennifer, termina siendo precisamente la oligarquía, como bien está diciendo ella. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía termina siendo un grupo reducido, de un grupo reducido de personas, ¿ya? Ese grupo reducido de personas termina siendo la élite económica y la que va a terminar teniendo la dirección del país durante este periodo. Esa oligarquía estaba conformada por diferentes grupos. Estaban los gamonales de la sierra, los hacendados de la costa, los dueños de minas, ya, los dueños de minas, los banqueros, ya, y demás, los dueños de medios de prensa. Y en menor medida, el profesor, el abogado, el médico que dan el contacto de esta oligarquía con los sectores populares votantes, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta que esta oligarquía, ya, tomen en cuenta que esta oligarquía, no te más se lees, no te más se lees, tomen en cuenta que esta oligarquía va a estar dividida en diferentes partidos políticos. Unos serán del Partido Demócrata de Piel, otros del Partido Constitucional de Cáceres, otro del Partido Liberal de Kimper, pero el partido más influyente de la época que quien va a gobernar durante este periodo es el Partido Civil. Como ya habían gobernado antes de la guerra con Chile, primer civilismo, ahora vuelven a gobernar y por eso se le llama el segundo civilismo. ¿Sí? Otro dato más, ya otro dato más. Recuerden que durante esos 20 años ellos van a gobernar salvo una excepción. La excepción termina siendo Guillermo Bilingus entre 1912 y 1914. No se olviden ustedes. Otro dato a tomar en consideración. Tomen en cuenta, ya tomen en cuenta que durante este periodo la clase media, los obreros y los campesinos se encuentran excluidos de la vida política. No es que no piensen políticamente, no es que no discutan o debatan sobre el tema, no es que no tengan derecho al voto muchos de ellos. El problema es que no tienen un partido político que los represente. La clase media es una clase votante pero no tiene un partido político. Sus votos son importantes para la oligarquía pero no tienen un partido. Los obreros están organizados, sí, pero en gremios o sindicatos peleando por sus derechos como las ocho horas de trabajo que es el principal objetivo de los obreros en esa época. Y el caso de los indígenas sí es más complicado porque la mayoría, no todos, la mayoría de los indígenas terminan siendo ubicados en la zona andina rural y la mayoría de ellos no tienen acceso a la educación y son analfabetos y el analfabeto de acuerdo la ley de 1895 no tiene derecho al voto. Entonces había esta elitización de la vida política en favor precisamente de la oligarquía en estos partidos siendo el dominante del partido civil. Así que la clave es la D de D. Pero me confunde cuando pones la oligarquía textil. Bueno, es que esto estaría ligado precisamente si tendríamos un grupo de empresarios ligados al industria textil en el periodo y no lo veníamos teniendo. Más general es la oligarquía simplemente, que repito, es una oligarquía diversa, banqueros, dueños de minas, comerciantes, etcétera, pero los más poderosos como dice el enunciado es el sector agroexportador. En segundo nivel los productores de algodón de la costa o en tercer nivel los productores de lana de la Sierra Sur, en segundo nivel los algodoneros de la costa, pero los más poderosos son los hacendados azucareros de la costa norte. Así que la clave es la D. La 18 me dice una de las características principales de la república aristocrática que la diferencian de los anteriores gobiernos militaristas es la es la dice a relativa estabilidad política. Sí, recuerden que durante ese periodo el partido civil gobierna durante 20 años salvo el periodo del gobierno de Billingus. Casi no hay golpe de estado salvo para sacar a Billingus y devolver el poder al partido civil. Segundo, no hay muchos reclamos en las provincias parecía que todo andaba tranquilo pero no se olviden que porque es parte de una alianza de yo siempre menciono que el Perú era una suerte de monarquía medieval donde el rey era el presidente y estaba en Lima pero donde los señores feudales hacían lo que querían. El gobierno hizo un acuerdo con los hacendados costeños, los amondales andinos y los dueños de las minas. Ustedes manejan su provincia a su antojo y yo quiero solamente dos cosas de ustedes. Páguenme el tributo que le corresponde a la capital y ustedes mantengan el orden en su provincia. Yo no quiero escuchar protestas de las provincias y esto es lo que pasó. Había una relativa estabilidad política. Parecía que había tranquilidad pero no lo era tanto así. Así que la relativa estabilidad política es correcta. B. Ausencia de protestas proletarias. ¿Ya? No, no hay ausencia de protestas proletarias porque se organizan gremios, los sindicatos, aparecen las protestas de la primera abuela general durante la época del gobierno le guía durante la República Aristocrática que les da el derecho a la ley de accidente de trabajo. Durante el gobierno de Billingos recuerden que las protestas se multiplican porque se hicieron legales, entonces no hay ausencia. Ya no hay ausencia. Se fueron haciendo cabezas más grandes. Independencia del capital extranjero. No, recuerden que durante la República Aristocrática vamos a depender del capital inglés hasta 1914 como una pregunta de examen de admisión y de ahí en adelante poco a poco ya de los Estados Unidos y de ausencia de conflictos sociales no hay ausencia. Lo que había era un acallamiento de las mismas pero no había ausencia porque las protestas eran muchas. O protestas obreras, campesinos por tierras, etc. Era una cuestión de la época. Dos más, faltan dos más. Dice, el movimiento obrero peruano se fue forjando desde los inicios del siglo XX tomando en cuenta las reivindicaciones que a nivel internacional se exigían de esta forma. Durante el primer gobierno de José Pardo se organizó un sindicato que comenzó a exigir las ocho horas de jornada laboral como derecho obrero en el Perú. Dicho sindicato se llamó. A ver, a ver si alguien se acuerda. No lo hemos visto no hace muchas semanas. Ahorita en el para los chicos del anual virtual estamos en, hemos trabajado de día temprano gobierno de la Fuerza Armada de Velasco. Este tema lo hemos visto hace cuatro o cinco semanas. Entonces, y para los chicos de selección que también veo varios por acá también le hemos hecho no hace mucho. Entonces, la respuesta, Jennifer, que está muy activa, ya termina siendo la clave A. A ver, Jennifer dice, alguien más se está poniendo. Y ahí dice la C. Entonces, vuelvo a la pregunta. Dice, ya dice, durante el primer gobierno de Pardo se organizó un sindicato que comenzó a exigir las ocho horas de jornada laboral como derecho para los obreros de Perú. Dicho sindicato se llamó. Entonces, recuerden, el primer gremio, la primera organización obrera que comience a exigir las ocho horas de trabajo termina siendo el gremio de panaderos estrella del Perú. No se olviden. Son los primeros en exigir las ocho horas de trabajo y son los primeros en conmemorar el día uno de mayo. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la C estrella del Perú. No se olviden ustedes. ¿Ya? No se olviden ustedes. Recuerden que tras este aparecen varios. Otro de los importantes termina siendo el gremio Unión Textil de Vitarte, que junto con los trabajadores ya de la Hacienda Chicama en Trujillo son los que van a organizar el primer paro general durante la época del gobierno de Guía. Pero si la CGTP, la Centro General de Trabajador de Perú, a eso todavía aparece con Mariatti en la época del 11 en el día que se comienza a organizar un sindicato más grande por parte de Mariatti de influencia socialista. No se olviden que en la República Aristocrática el movimiento obrero era tendencia anarquista. ¿Ya? Profe, y el sindicato único de trabajadores de educación peruana es el SUTEP. ¿No? El SUTEP aparece mucho tiempo después, en la década de 70, 1970. No tiene nada que ver todavía en esa época. Entonces, la clave termina siendo la C, este de Perú, que la terminó respondiendo Omar, si no me falla la memoria. No, ya ir. Ya ir. A ver. Vámonos con la última. Ya la última. A ver. Dice, durante la República Aristocrática, los intelectuales sirvieron de caja de resonancia de los intereses de la aligarquía. No hay que olvidar, ya no hay que olvidar que durante este periodo, ya durante este periodo, recién va a terminar naciendo la Universidad Católica y la única universidad en Lima terminaba siendo San Marcos. Y que el Partido Civil tenía el control de la Universidad de San Marcos. Y cuando digo que tiene el control es porque la mayoría de los profesores terminaban siendo el Partido Civil aliados al Partido Civil y los estudiantes terminaban sumándose precisamente a este grupo. El profe no era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no era una universidad popular de clase media baja como es ahora o de clase media. No, no, no. Era una universidad de la élite, ya parece entonces. Entonces, los intelectuales terminaban sirviendo para respaldar el poder de la oligarquía, es lo que está diciendo en esos primeros tres reglones. Pero, pero, también surgieron algunos intelectuales desafectos de dicho grupo, o sea, que no estaban de acuerdo con ellos y que van a ser influenciados por estas nuevas ideas de idea social, de idea contraria precisamente a la oligarquía. Entre ellos destacan Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada es un pata de la élite, es un, viene una familia bastante adinerada. Pero no se olviden que Manuel González Prada critica muy fuertemente a la oligarquía peruana que pierde la guerra contra Chile, ¿ya? Y considera de que este, esta familia, estas familias enquistadas en el poder que no terminan teniendo una idea de desarrollo nacional y que terminan generando segregaciones y racismos, ya no deben seguir dirigiendo el país, ¿ya? No se olviden. Por otro lado está Abelardo Gamarra, ¿ya? El tunante, si no me fallo la memoria, es con él, o el Lunalejo, no me acuerdo muy bien. Este pata es un literato que termina criticando también a la élite y está Matías Manzanilla, abogado, de abogado de corte laboralista, que ya no está buscando defender los intereses del empresario, sino los intereses de los trabajadores. Y dice, este último es conocido por, recuerden, durante el gobierno de José Pardo, ante el nacimiento del gremio de panaderos, Estrella del Perú, y de otros gremios que comenzaron a formarse, el gobierno de Pardo termina planteándole a Matías Manzanilla, que era, digamos, el pata mejor preparado con respecto a ese tema laboral, que haga un proyecto de ley con respecto a los obreros. Este proyecto de ley es enviado al Congreso pero el Congreso lo rechaza porque consideraba que era, o afectaba los intereses económicos de los empresarios. ¿Qué decía el proyecto de ley? El llamado proyecto Manzanilla, espero que varios de ustedes recuerden, el proyecto Manzanilla decía, ocho horas de trabajo al día, un día de descanso a la semana, un mes de descanso al año, terminaba estableciendo el pago de sueldos más el sueldo de las vacaciones, más el sueldo de gratificación por diciembre, terminaba estableciendo que si, que tuviera una ley de acciones de trabajo, un seguro social obrero y que si las mujeres trabajaban y estaban embarazadas un mes antes y un mes después del parto, pues, iban a descansar siéndoles pagado precisamente su salario mensual, etcétera, etcétera de cosas. Como los empresarios lo vieron eso como no una reivindicación, sino como un costo muy alto, pues, no se terminó aplicando, ¿verdad? No se olviden ustedes. Entonces, este último es conocido por, Matías Manzanilla es conocido por A, por ahí ya me dieron su clave, creo, ¿verdad? Por ahí, Jennifer me dice que la clave podría ser la A, profe, bueno, vamos a ver, dice, Matías Manzanilla es conocido por A, promover un notable proyecto laboral favorable a los obreros pero desestimado por el Congreso, que es justo lo que estamos diciendo, esa debe ser la clave. B, criticar duramente a la élite que gobernó el Perú durante el periodo de la guerra contra Chile, eso está más ligado a Manuel González Prada. La C, ser un literato que expresaba profundamente el sentido de las provincias, eso está más ligado a Velardo Damarra. D, organizar la primera publicación de diarios con propuestas proletarias, con propuestas proletarias, no. El primero que lo hace termina siendo Manuel González Prada con un diario llamado Los Parias, ¿ya? Los Parias. Está ligado a Manuel González Prada pero no a Matías Manzanilla. No se olvide. Otro personaje que también está ligado a esto termina siendo Guillermo Billingus, ¿ya? Billingus también termina siendo parte de estos intelectuales desafectos de la oligarquía y que va a terminar llegando a ser presidente de la República entre el año 12 y el 14 y que con apoyo de los obreros llega al poder y termina generando el Reglamento General de Huelgas que multiplica las huelgas y las protestas y el poder, el control sobre la población se le va de las manos. No se olviden de eso. Bueno, ya hasta acá el seminario que veníamos que yo les había propuesto, ya, vamos a ver si por ahí alguien está diciendo algo. profesor, puede repetir las claves de la 17 y la 18, me dice Omar. En la 17 la clave es la C, ya, estrella del Perú, ya, el gremio estrella del Perú es el primero que va a surgir en el gobierno de Párrado. Y en la 18 la clave termina siendo la A, ya, que es el hecho por el cual Matías Mazzanía da un proyecto de ley a favor de los obreros porque el Congreso lo rechaza porque es demasiado costoso para los empleadores. Bueno, insisto, tomando en cuenta lo que me habían pedido, ahí están las preguntas propuestas, hemos recordado y espero que hayan terminado recordando conmigo muchos de los temas que hemos trabajado antes. Así que, a seguir repasando, a seguir practicando porque el tiempo parece largo, quedan tres meses, pero es bastante corto. Le pido, ah, la 17 y la 18, disculpa, te estaba dando la 19 y la 20. En la 17 la respuesta es la D, la oligarquía, Omar. Y en la 18 la clave termina siendo la A, la relativa estabilidad política. ¿Ya? ¿Está bien, Omar? Lánzame tu like. Ya, chévere. Entonces, perfecto. Entonces, con eso terminamos el seminario de repaso que veníamos teniendo hoy. Así que, a seguir estudiando, muchachos, el tiempo que queda, no lo veas como largo, al contrario, es mejor que ahorita te termines esforzando al máximo para que no estés las últimas tres, cuatro semanas volando. ¿Ya? Así que, a seguir trabajando. Los dejo acá. ¡Suscríbete al canal!